Fueron 12 años después de esa operación, las consecuencias fueron serias, fueron pasando los años y te tuviste que empezar a dializar, a necesitar ayuda para tu riñón a partir de cuando. Como decías vos, fueron 12 años que también me tuve que ocupar un montón, no me imaginaba que iba a llegar esto tan pronto, sinceramente, y esto fue el año pasado, más o menos en octubre, noviembre, que empezaron a hacerme estudios y mis riñones no estaban funcionando básicamente. Fueron 12 años después de esa operación, ¿eh? ¿Qué es lo que hay una linda relación? ¿Eso puedo decir? Me parece muy bien que sientas cosas lindas, me parece muy bien que sientas cosas lindas, porque es el ánimo que hay que tener. Te lo digo, ¿qué sientes tú? Yo siento que va a llegar tarde a mi programa, pero muchas gracias. ¡Bienvenida Marcela! ¡Bienvenida Marcela Tina, América, muy pronto! Mientras Patricia elige hacer Calci Plus, quiero decirte dos cosas. Una es que tiene una nueva receta, sin edulcorante, suavemente endulzada, con 50% de calcio y vitamina D recomendados por día para ayudar a mantener tus huesos fuertes. Y la otra es que elegimos a Patricia por la fuerza que tiene para llevar adelante todo lo que se propone en la vida. Nuevo hacer Calci Plus. Huesos fuertes. Alimenta tu pelo con Garnier Fruity Hair Food, hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Si vegano, no circonas, si nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Cruel History International. Fruity Hair Food, de Garnier, naturalmente. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es la maldición de Nefertiti. ¿Qué Nefertiti, Nefertiti? ¿Me vas a dar tendinitis? No. Le voy a dar. Es Tafirol Plus. Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus Rápida Acción. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos, probando nuevos y variados ingredientes. Por eso, con un Caldo Nord, podés convertir cualquier receta con legumbres, semillas o vegetales en platos deliciosos. Porque sabemos que los pequeños cambios hacen la diferencia. Con Nord, come lo bueno. Ya sabés cómo queda Finlandia en tus comidas. Pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás. Cara de... ¡Qué bien arrancar el día si... Finlandia. Un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos. Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecta a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron seis años hermosos, hermanito. Igual, ya sabés dónde venir a ver películas. Toda la Internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 Mega con Wi-Fi Mesh. Tres mil doscientos noventa y nueve pesos. Telecentro. Conectando con vos. Espera, este no es nuestro color de pelo natural. Claro que es natural. Porque lo natural es elegir. Si elegiste en irte, hácelo con Isue Eco Keratina. Más restauración, más resistencia. No hay gondola que te haga sentir más amor que la leche de chocolates, Águila. Gondolero, voy a visitar a mi abuela y quiero sorprenderla con algo. Hacéle unas galletas con estos chips. Muy lindo gesto, ¿eh? Quisiera tener una nieta como vos. Gondolero, tenemos el cumple de la nena. Le queremos poner onda. Baños de colores para la torta y un bañito para... Gracias. Gondolero, la pareja está en ruina. ¿Qué me recomiendas? 70% cacao. No sabés lo que queda del volcán de chocolate. Cambiá la cara también, está muy bien. ¡Gondolero, necesitaba otro bizcochuelo! ¡Eu! ¿Estás buscando algo dulce, picarón? Toma, Águila Nutt. Que disfrutes. Águila, soluciones que enamoran. ¿Necesitas un experto para un efecto lifting? Nuevo Nivea Celular Expert Lift con el innovador ingrediente de antiedad Bacuchol. Aumenta la producción de colágeno en 4 horas para un efecto lifting. Y redefine visiblemente el contorno facial desde la primera semana. Nuevo Nivea Celular Expert Lift con Bacuchol. Reinventa tu piel. Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo sabor. Sabor a. Wokear. Fornear. Pechuguear. Picotear. Rebozar. Rellenar. Entonar. Improvisar. Voz. Manda. Apagalar. Activa el modo sabora y crea. Nuestras heladeras DREAN tienen todo lo que buscas. Se controlan fácilmente. Te ofrecen una mejor organización. Mantienen tus alimentos más frescos. Y mucho más. Elegí la heladera para vos. DREAN. Descubrí su innovación y diseño. Un yogur. Clase bien. Cada día un yogur. Un yogur. La serenísima es el yogur. La serenísima clásico. Un yogur cada día mejor. Es natural que con el tiempo, el colágeno de tu cuerpo disminuya y comiencen los dolores en las rodillas, las manos y la cadera. Probá con Multicolagen de Natural Life. Cuando la vida te da a elegir que sea natural. Natural Life. Un cambio natural. Ok. Última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista. Pero creo que en mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. ¿Ya probaste el nuevo serum de vitamina C de Garnia? 8 de cada 10 personas dicen que es su favorito. Yo lo amo. Su combinación de activos con vitamina C reduce las manchas. Y deja mi piel súper luminosa. Está aprobado por Cruelty Free International. Y testeado con dermatólogos. Proba el serum de vitamina C de Garnia Naturalmente. PDA con Antonio Laje. Mañana a las 6 por América. Ledesma presenta azúcar rubio mascavo. Más puro. Más real. Más rubio. Más cabo. Ahora tus días. Disfrutalos con más sabor y todo el aroma. Próbalo. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser aventurero. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Proba el pequeño gigante del lavado. Cuando entras a pedido ya, entras a tu barrio. Donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio. Una gaseosa más fría. Un pancito extra. Un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido ya. Tu mundo al instante. Un día cansado de la rutina, das con el ingrediente perfecto. Un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita. Experimentá. Creá. Mezclá. Hacé que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de yogurísimo. Yogurísimo de la serenísima. La perfección hecha yogur. Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país. Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. En La Paulina, sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. No, no, no. Nos zarfamos con el tamaño. No va a pasar por acá. ¿Qué vamos a hacer? Rayémoslo. Fraccionémoslo. Fundámoslo. Hebreémoslo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Hebre qué? ¿No se dice así? ¿En hebras? No, así no lo escuché. Hebreémoslo. ¿Con 12? La Paulina. Más de 100 años pensando en queso. Transformá tu pelo seco con el poder de la ciencia. El Bip Olio Extraordinario. El óleo número uno en tratamientos. Con aceites preciosos de argán y marula. Control duradero del frizz. Probá el Bip Olio Extraordinario para una semana de nutrición. De L'Oreal París. Lo valemos. Mejoran niños con ibuprofeno. Porque a veces, entre padres e hijos, vemos mundos diferentes. Cuando el día está frío y lluvioso, ellos ven un sol radiante para salir a jugar. Para esas ocasiones existe Ibu Mejoral Niños. Ibu Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Eximia Yalu Absolute. El tratamiento anti-edad más potente. La sinergia de cuatro ácidos hialurónicos en tu piel. Hidrata. Rellena. Protege. Bioestimula. Eximia Yalu Absolute. El cuidado absoluto para tu piel. Recarga 700 pesos en tu personal prepago. Y tenés por 30 días 2 gigas. Uno para navegar. Otro para redes y videos. Y ahora noches libres. Más llamadas y letras y WhatsApp gratis. Ahora sí. Conectate con las historias de tus amigos desde el Bondi. Conectate con personal prepago. Pedí tu chip. Personal. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente. Como un ácido quemando las paredes de tu estómago. GenopraZol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. GenopraZol para la acidez. GenopraZol para la acidez. GenopraZol para la acidez. De L'Orient París. Hola, hola, hola. Bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vuelven, vuelven los íntimos. Va a estar Silvina Luna en un ratito charlando con nosotros después de todo lo que le pasó con su salud, del trasplante que está necesitando. Así que vamos a estar charlando con Silvina de este tema en un ratito. Hace mucho que no viene, así que la pueden ver y también escribirnos arroba el ejército de LAM. Ahí todas nuestras redes sociales y volvieron las banquetas. Coti debutando en banqueta. Alguna vez estuvo acá y hoy está allá. ¿Qué tal, Coti? Estaban las banquetas de gran hermano que eran así, así que... Sí, acá estás mejor rodeada igual. Obviamente. Marixa Gotay, con 25 millones de móviles. El allanamiento. Ay, Dios mío. Allanada, lo único que... Yo soy polirrubro, quiero que sepa. No saben lo que contrataron. Pongo a la tele de la mañana, Pamela, Marixa Bali. A la tarde, Marixa Bali. Bueno, no, pero no podía decir que no porque estábamos en un asesoramiento. Tremendo, armas. Sí, muy complicado y bueno, igual no llegamos al objetivo que era el perro, pero estamos detrás del perro. Lo vamos a encontrar como sea. Contá bien para el que no sabe de qué estamos hablando. No, bueno. Vos sos proteccionista y ayudas mucho. Sí, sí, correcto. Pero al tipo le avisaron. Gracias a Ufema también. Y algo raro porque el perro ayer estaba y hoy no, entonces fue raro, fue raro. Pero muy incómodo porque... Pero los que se robaron al perro tenían armas, ¿qué encontraron? Sí, de todo, de todo. Y aves, tortugas, había de todo. Ah, no. Y de golpe vino el servicio de explosivos porque encontraban una granada que era igual una réplica a una verdadera, pero era un juguete. Pero imagínate, salieron todos corriendo. Hay gente muy, muy, muy loca. También hoy el helado gate. Amo. Ah, ese es tremendo. El colmo del canje, pedir un kilo de helado y que la heladería te escrache y diga, toma. ¿Igual da reclamar y quejarse porque le faltan unas cucharadas al kilo? Y, a ver, el helado genera angustia, pero no da. No, pero de una hora no compras más y vas a otra heladería. Te pedís un kilo y cuarto. Tiene un montón de seguidores. Le está regalando una publicidad tremenda por dos cucharadas que faltaban. Los helados están riquísimos igual, así que, bueno, vale la publicidad. No, no, al canje no le tenés. No era canje. Ah, no es canje. No, no era canje. No era canje. Es el caso más complicado que vamos a tratar. Quería canje. Quería canje. Quería canje. Igual canje no lo piques. Como no le dieron, se vengó y denunció que le faltaba una cucharada. Para mí se olvidó que había pedido canje. ¿Sabés lo que pasa con el dulce de leche? Por ejemplo, si pidió dulce de leche, perdón. No, no, dale, dale. El dulce de leche te lo... Te lo... ¿Te lo qué? Escatiman. Te lo succionan. Perdón, pero... Yo digo, mi amor, que sí. Me cae bien, Lieberman, pero... Los gustos más caros que los catiman. Me cae bien, Lieberman, pero no es de rata reclamar porque... Sí, obvio. ...de tres cucharaditas. Recontra rata, Lieberman. Sí, recontra. Ahora lo vamos a destruir en un ratito porque estamos a favor del helado, siempre. Pero antes, en Santander, hay una tarjeta para todo el mundo. Pedí la tuya gratis y disfrutá de los mejores beneficios, financiación en cuotas y mucho más. Santander, mirá. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un súper préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar barra préstamos personales. Bueno, todo el fin de semana estuvieron hablando todos, todos los programas de lo que pasó el viernes acá en vivo, que ya lo hablamos con Steffi, con Janina, entre todos. Después lo seguimos con Twitter por Steffi. Janina también hizo sus 9000 descargos. WhatsApp. No, no, no faltó nada. Nada, no faltó nada. Pero nos siguieron criticando. Así que hoy le vamos a responder uno por uno a todos los que nos criticaron. Vamos a responder. ¿Qué faltó? Faltó en el chat. En el chat no. En el chat de la... No me quería enterar. El chat es lo único tranquilo que tiene este programa. Súper tranquilo. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas y las proteges con el nuevo látex súper lavable de Casablanca. Súper fácil de limpiar y no deja abrigadas visibles en las superficies. Casablanca, vivir tu hogar, mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina. O la de las primeras citas. O la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex súper lavable de Casablanca. Casablanca, vivir tu hogar. Enseguida vamos con novedades también de la salud de Jorge Rial. Hoy estuve charlando con mucha gente. Vamos a contar algunos detalles que surgieron en estas horas. Su futuro laboral, las presiones que tiene para volver, qué quiere hacer él. Cambio de conducción en su programa de Repente Viejo. Bueno, hoy, ayer sentaron a otro. Ahora vamos a meternos ahí. Pero querés vestirte de perfume todo el día, entonces probá el suavizante Downy Concentrado. Sus cápsulas de perfume reactivan el aroma al frotar tu ropa. Downy Concentrado, probálo. Y si gritaste de la emoción, tomaste frío, cantaste sin parar y tu garganta nada más. Tenemos la solución, la tiene Marixa Caramelos Antibióticos Fecofar. Fecofar, mirá. Antibióticos Fecofar, la solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar. ¿Para qué? ¿Puedes pegar en la pierna? Sí, 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 tranquila. ¿Qué hacen? ¿Chicas? Control, control. ¿Pero suavizante? No, 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 para que te suavicen. Hay mucha violencia. No, no, no. Andrea, sos... La violenta sos vos, vos sos la violenta, misófina, machista, machirula, toda revoleada. Llegó a varias personas. Estefi no estaba atenta a todo esto. Coti, te hizo mierda a todo el mundo. Las redes. Te contesta Lourdes Sánchez. Está bien, está bien. La otra vez no me contestó, tenía que contestar hoy, por lo menos. Hoy tenés tu bloque, vas a poder contestar en un ratito. Nada más. ¿Te ha llegado Silvina Luna? Está llegando en un ratito Silvina Luna. Así que vamos a meternos en el tema Lourdes Sánchez, para que rompas el fuego vos, Coti. Coti habló de ella. Ayer tiró, 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 pum, pum, pum. Tiró. Para todos lados y Lourdes contestó. A ver. ¿Viste Lama ayer? Solés mirar. Obvio. O sea, yo no me pierdo, Lama. No, no existe un día de mi vida sin Lama. Bien. Ayer debutó alguien. Sí, Coti. Sí, 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 la viste. Primero como ex-angelita y que siempre estás ahí, siempre está presente. Sí, siempre. ¿Cómo la viste? Pasa que ayer creo que se fueron mucho con otros temas y no sé si pudo ser una auténtica Coti. Ahí sobre el final, bueno, que la ligué yo. Hay una entrevista que todavía no vimos, que no vio nadie. ¿Está en rutina? No me pidas cosas. Lourdes, me estaba hablando. Ah, Lourdes. Lo que pasa es que Lourdes después salió a hablar en otro programa. Quería que estén bailando, pero obviamente que va a decir eso porque Marcelo dijo que la quería... No, no le tiene miedo a Marcelo, ¿eh? No, 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 pero ella dijo que quería que Lourdes estén bailando para enfrentarse conmigo. O sea, que me tiene que dar las gracias prácticamente. ¡Ahhh! ¿No será el revés? Porque a mí me llamaron hace un mes y pico, me llamó Pato. Primero a preguntarme si tenía ganas porque Marcelo quería que esté él bailando. Y no sé ya cuándo la llamaron. Yo creo que la llamaron después de que nos quisieron enfrentar. Te la dejo picando, ¿no? Ah, entendí. Claro, vos te llamas... Y en realidad... Al final ella que me dice que yo no la ayudaba, la recontra ayudé. Y encima está la angelita y como yo dije, ¿eh? Nada, si yo tengo un ojo, yo soy casi productora. O sea, le estás... Le estoy interpretando que como que gestionaste todo y Coti está... No, yo no gestioné nada. Yo no gestioné nada. Gracias. ¿Me estás haciendo nada? Pero sí. Y obvio que sí, chicos. Yo no le digo nada a nadie, menos a Coti. Me dice Lourdes Sánchez, que también está mirando, mándame besos que arranca a comer para creer. Sí, hoy arranca. Vean a Lourdesita, no te lo pierdas vos, Coti. A la media de la noche. Aprendí a cocinar con... Si no era por vos, seguramente no tenía programa, ¿no, Lourdesita? No, no digo por eso. Por el marido. Acá se hizo una guerra por el marido. Acá se hizo una guerra tremenda. Es como muy básico ir al tema del marido. No hace falta que lo aclare, pero justamente los tres programas que hoy estoy conduciendo, no, en ninguno es el productor, el chapo. Como algo bien, indudablemente, hice en estos 15 años que llevo en la televisión, que otras productoras a mí me contratan, a mí me eligen. Y muchas veces terminé trabajando en la productora de mi marido, pero no siempre. Y hoy estoy en tres productoras diferentes. O sea, ni siquiera es la misma, tres productoras diferentes. Entonces, siempre creen que con eso a mí me van a lastimar. Hoy a mí no me entran balas. Bueno, ahí estaba Lourdesita, tres programas tiene. Me perdí en uno. El de los domingos, el de la cocina acá. Y el de C5N. ¿Tiene dos en C5N? No. Tiene uno con la niña... Sí, el C5N es la final de semana. Lourdes, si nos estás viendo, avisanos del tercero. Julieta Camaño no es uno. Sí, es el de los domingos. Y el otro final bailando. Acá tiene la cocina. ¿La cocina? Ah, es República Z. Ah, República Z. Ah, tres programas. Y vos, nada, básica, total. ¿Pero no se acuerdan de los programas de ella ni siquiera, o qué? No, yo no los nombraba. Oh, no, no. Ella no los nombró. No esperaba. Claro, ella no los nombró. Sí. Bueno, no sé. ¿Ves alguno? Hace rato me llamaron yo. No, ninguno. No sabía que tenía programas. ¿Ella da a entender que te llamaron? No, me llamaron mucho antes. De hecho, hablé con Marcelo por privado. ¿Hace mucho tiempo? Igual no... Conmigo no habló. Yo voy a lo que él dijo. Porque yo no digo que ella entró al bailando desde un principio. Por mí, obviamente que no, ni por su marido, ni nada. No, sé si 100 años que están al bailando. Por eso, digo que en este bailando las palabras de Marcelo fueron que quería que entre Lourdes porque estaba Coti y le gustaría, literalmente lo dijo así. Ah, Correntina versus Correntina, más Maric Zavalli. Tres. Le voy a preguntar a Marcelo. Preguntale a Marcelo. Eso arrancó en los carnavales, ¿no? Ahí empezó toda esta puja. No, en los carnavales no. No, empezó la pelea con Lourdes, eso me perdí, sí. No, fue cuando ella dijo, cuando vino acá y dijo como que, no, a mí me gusta solamente una persona y el resto es un embole y le preguntaron por mí. Eso fue con los carnavales cuando vos dijiste... No, ese era con la... El problema era con Janina en ese momento. Ah, mira. ¿Sí? No, nunca había hablado con Lourdes. ¿Hubo alguna cuestión que decía que eras una Correntina que importabas? ¿Eras vos? No me acuerdo cómo fue. Ah, no, ni enteraba yo. Ah, ok. Sinceramente. ¿Y tenés la conversación con Tinelli? Sí. Ah, y buscámela. Pero lo de Tinelli fue público cuando estaba en México. Lo de Tinelli fue público. Sí, Marcela metió la cuchara pública. Claro, también fue. Pero lo que voy yo simplemente es eso. Que en este bailando quizás se buscaban caras nuevas porque eso es lo que escuché. Como vos. Y luego... Pero caras nuevas no son todas. Caras nuevas puede dejar de ser el bailando. Imagínate el jurado o sea el predispuesto. No, las caras del jurado están... Pero el histórico le va a ser lastradísimas. Estoy hablando de la gente que baila, de los participantes. La locutora tiene 200 años. Claro, más o menos del periodo... Nelly Rayman. O sea, las caras nuevas te las llevo. De las participantes. Los jurados vamos con bastón. Lo que quieren renovar en la pista. Sí, bueno, la pista. Está bien. Vicky, aparte eso... También necesitan figuras porque si va... Y si va a Bali... O sea, vos te conocen porque sos del gran hermano. Pero si hay alguna figura nueva que no pasó por gran hermano, la gente dice, por favor... ¿Ah? Subtítulos. Necesitamos un subtítulo. ¿Quién se llama? Pero siempre fue así, Marisa. Siempre hubo figuras. Sí, obvio. Medio. Figurines. Sí. Y Flauerines. Y fondo al tarro. Y después suben esas a veces. A veces suben. Y a veces el fondo al tarro llega a la final. Ha pasado... O se convierte en figura. Y de paso que estamos, han ganado el bailando parejas que no eran bailarines. Eso es verdad. Vos insistís en bailar con tu novio. Sofí y Julián también en su momento. Julián Serrano... No. Pero bailaban como a los dios. Sí, bailaban muy bien. Bueno, yo bailaba cuando era chica. No, pero Sofí es bailarina real. No, pero bailaban. Bailaron como a los dios. Aparte Julián se fue antes. Julián andaba bien. Y Julián baila muy bien. Serrano se fue antes. Sí, tuvieron... Tengan no fe. Tengan no fe. Sí, unos problemas. Pero Paula y Pedro, en defensa de ellos, era una pareja muy rendidora. La rompían en las previas. Y él aprendió a bailar. Y la historia fue... El primero lo ganó Carmen. Sí. El primero lo ganó Carmen. Es bailarina. ¿Recordás? Carmen Barbieri. La casa para el bailarino. Le ganó a Daddy. Sí. Nos ponemos la oportunidad por ahí y sorprendemos también. ¿Vos decís? Ah, ¿vos ya te ves en la final? Pero si no ganaste Greg Armando, te ganaste bailando. Si no vas por eso, no vayas por nada. Es que lo bailando es otro ambiente, otro público. Y también es el voto positivo. Mirá, le tenés que caer bien a Marcelo. Si vos no enganchás con él, no hay previa. Lo debe caer bien. No, pero viste que la previa de Marcelo se hace como una mística. Y matarte con el jurado también, Carmen. Sí, sí. La víctima del jurado. Es más mala nota. Igual una vez con Celeste Muriega pasó que no me ha hecho tanto la onda porque ella no hablaba de nada. Las previas más aburridas del planeta. Sí, porque baila como los dioses, una bailarina de luz. Y se victimiza demasiado tampoco garpa. ¿Quién? Cuando se victimizan demasiado los bailarinos garpa. No, eso es un drama. Iliana Ganón cantando. Sí, pero cuando se victimizan demasiado es como se rompe. Cuando los bailarinos se victimizan, Ángel, mucho no. ¿Quién se victimizó? A mí no me gusta. Todos. Todos. La tele está llena de victimizas. ¿Por los puntajes? Porque han tenido accidentes. Pampita lloró por un 5 con Carmen Barbier. Preguntale a Carmen mañana el escándalo que le hizo porque le puso un 5 o 6. ¿Pampita? Pampita. Pero guerra de muerte con Carmen por un 5 o un 6 era una buena nota. Sí, sí. Claro, para tanto. Bueno, ahora seguimos con estas pavadas. Pero te cuento que Deturista.com es la empresa líder en paquetes de viajes al Caribe, a Europa y a destinos nacionales. Así que en el 95% de los pasajeros los vuelve a elegir Deturista.com ofrece una gran cantidad de paquetes de viajes armados para los que buscan unas vacaciones de calidad, ahorrando hasta un 50% en comparación con cualquier viaje armado a medida. En Deturista.com hacemos que el lujo y el placer se vuelvan algo natural. Llama hoy al 0810-220-2222 o seguinos en nuestras redes sociales Deturista.com. En un ratito vamos a contestar uno por uno a todos los que hablaron de este programa, a cualquiera que esté involucrado. Janino ya contestó en sus redes algunos. Jau del pijama. Atendió ayer a la Callejón, a la Chipi, ¿a quién más? A Mengolini, a Necky. ¿No te quedó nada? No me quedó nadie, no. Cada una que me nombre, respuesta. Tu belleza es única. Cuídala con lo mejor en medicina estética. Te recomiendo Dr. Beauty. 30 años preservando tu robe, tu propia belleza natural. Sí, Ángel, ingresá a drbeauty.com.ar y obtener tu primera consulta gratuita con el código LAMBEAUTY. En Dr. Beauty no hacemos estética de filtros. Hace 30 años que cuidamos y valoramos tu propia belleza natural. Por eso te esperamos en más de 20 sucursales para un asesoramiento personalizado. Animate y consultame. Acaba, me acaba de llegar Coti, un mensaje de la producción de Showmatch. Me dice, tenemos que evaluar... ¿Qué pasó? Si realmente pueden bailar juntos. Uy, ese debe ser el chato Prada. La evaluación es de producción. Contestó Marcelo. Ahora, ahora vamos con Marcelo. Pero la producción dice que, no sé, una prueba, calculo, que les harán física. Una poria. Sí, no, no, yo realmente tengo base, así que... Vos bailás. Igual vos lo digas mucho que no... Atrobase. Vos andá de a poco, así no sé bailar. Soy un desastre. Hace mucho que no bailo. Claro, pues la base después... Pero ella quiere conectar con mala rodilla. ¿Cómo hacemos? No, usted está bien. ¿Por qué no va a salir? Es que sí. Para mí lo más importante es la actitud. A mí me preocupa él. Él es un tronco, ¿estís? No, él tiene mucha actitud. Porque el hombre tronco... Es tan enamorada que me da ternura. No se disimula. Lo bien que hace. Sí, el amor hace feliz a la gente. Acá falta más amor. Hacer pruebas de baile, me indican acá. A ver qué onda, cómo se manejan. A ver quién baila mejor de los dos. Y si pueden estar juntos. Y no, si bailan los dos mal, van con bailarín. Ya te lo digo de una, porque duran un ritmo. Y sí, y sí. No te vas. Por ahí ponen a Cone con Lourdes y a vos te buscan otro bailarín. No tengo problemas. La mole pudo bailar porque tenía una excelente bailarina. Sí, es verdad. Sí, claro. Bailaba sola, ¿está verdad? Sí. Sola, sola. Presentamos la nueva línea Dermagloss, facial ultra formulada con ácido hialurónico que previene y suaviza arrugas. Dale a tu piel lo que necesita con Dermagloss Ultra. Dermagloss Ultra. Mirá. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Ya nos metemos en el helado gay. Lo más rata que van a escuchar en el día. ¿Qué nos pasaba el helado gay? El helado gay, no, helado gay. El helado gay. Como el water gay. Este tema es divertido. Es coreal, ese está bien, es divertido, eso lo hacemos. Es un tema de color. Muy bien. Como dijiste divertido, como que me estabas apoyando. Estamos, todos ratoneamos alguna vez, estaba pensando yo las que... ¿Vos ratoneaste con pedirle un canje de helado? No, una vez hice un poste al principio cuando no entendía bien lo de... Ah, miseriaste, claro. Miserié, hice un canje. ¿De qué? Y un posteo por un palo selfie. El nivel de... ¿Cuántos años tiene palos? Mejor por mí, por un cortadito, un capuchino. ¿Cortadito? Mejor por un posteo. Y sí, porque la verdad que me sorprendí que me regalen algo. Me sorprendí, fui a garpar... Los primeros canjes sorprenden. Es un obsequio. En frances a las 6 de la mañana. ¿Vos quisiste hacerse nada? Nadia Aguada mendigaba canjes de artículos de limpieza. Ah, no, eso es tremendo. Un litro de lavatina. No, ni siquiera de marca, ¿viste? Los que vienen fraccionados. No, no, pero ¿por qué ratones son los pañales, por ejemplo? No estaría mal, porque son carísimos. No, pero son caros. Claro, pero un litro de lavatina. Cuando hacíamos radio con Pilar y Pía, Pilar Smith y Pía, Pilar tenía canje con la carnicería de la puerta de la radio y se iba con la... No, ¿en serio? ¿Un kilo de cuadril? Si vende, si es por historias o no, y cuánto vale lo que... No, Pilar le daba la vida. Por 3 kilos de milanesa se entregaba. Bueno, Mica, y si conté, ahora me van a salir a matar. Esto lo conté, pero es gracioso. Nada más que te mate. Cuando yo ratoní también, por lo del palo de selfie, me bardé a mí misma, a Mica le daban unos yogures y ella lo que hacía, los vendían el chino más baratos para hacer negocio. Hacía guita. ¿Le daban los yogures y ella los vendía en el chino? En vez de... Le hacía la historia, no se los comía, los vendían el chino más barato y se quedaba con la plata. Esta era su negocio, ¿está bien? Eso casi supera lo del helado. Era mucha cantidad de yogures. Venta ilegal de yogures. Reventa de canta. Regalados entre las familias. Contrabando de yogures. No, porque no teníamos plata, vivíamos en una pensión. O mételos, entonces, no sé. Pero no eran figuras de la televisión y vivían en ese momento. No, Pica vivía en una pensión y hasta bastante. Cuando hacían combate. Trabajó, la remó, en eso reía. Eso es verdad, eso es verdad, trabajo. Escorial cumple 70 jóvenes años ofreciendo, como siempre, la mejor relación precio-calidad del mercado en cocinas, termotanques y calefones. No te lo pierdas, hacemos también como el abuelo. Mirá. Lo primero que hice cuando vine a ese bendito país de Argentina fue comprarme una cocina de escorial. El abuelo siempre la tuvo clara. Cumplimos 70 jóvenes años. Escorial. Trayectoria y calidad en casa. Enseguida le contestamos uno por uno a todos. Ah, tenías lo de Marcelo vos, que me quedé colgado. Tengo que decirte que Marcelo te niega. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo los chats. Coti versus Marcelo, me encanta. Por favor. Yo digo lo que le pregunté, le digo. Tengo audios. Porque justo estábamos hablando. Tengo audios. Acá mostramos todo. Mostré el audio, por favor. No sé si lo puedo mostrar, pero los hago escuchar de última en privado. Yo los quiero ver. Estamos al aire, le digo. Preguntita. ¿A Lourdes la llamaste al Bailando por la pelea por Coti? Ella dice que hablaste con ella y que le dijiste eso. No. Pará, pará, pará. Ah, acabás de decir que Marcelo lo dijo en vivo. Ah, bueno. Lo dijo acá en el programa. Está grabado. Porque quiero que esté porque la rompe bailando. Obvio, pero ¿no lo dijo él en vivo? Lo dijo acá en el programa. ¿Y vos qué tenés, Coti? No, de cuando hablé con él en su momento y dijo que quería que te lo hiciste. Ah, está bien, no niega. Es que yo creo que la conversación es. Estágo de escribano. Y no sé si son audios encima. Acá, y tengo los audios. Déjame que... Me encanta. No puedo decir el nombre de la persona para... Alguien, un intermediario. No digamos. Marcelo, un consejo para que vaya bailando es que nos muestre audios. No le gusta mucho. Esta es... ¿Te ubicas? ¿Quién es? Ah, sí. Sí, es una vieja delincuente. ¿De la empresa? ¿De la empresa? ¿Quién será? Una intermediaria que tuvo Cotiper. Ah, bueno, pero habló. Pero intermediaria produjo. Cuidado, cuidado con esa persona. Lourdes vaya bailando porque la ropa bailando. Necesita gente que... No, Lourdes. No entiendo lo que acabas de decir de la vieja delincuente. ¿Es peligrosa? Una vieja delincuente. De la empresa que hizo el contacto entre Coti y... Queremos el nombre ya. Una manager. Sí, por representante. No sé cómo describirla. Es medio turbio. Pero se queda con un porcentaje de Cotiper. Pero aparte de eso... Eh... Va, lo voy a decir. Ale, el cone, habló también por privado con Marce en su momento. ¿Pero no? ¿Pero todos hablan con Marcelo? No, con Marcelo. El día de mi cumpleaños fue encima. Lourdes es necesaria para el bailando. Para mí sí. Le da un toque espectacular. Le da calidad. Le da todo. Todo lo que lo mejor... Para mí también. ¿Ves qué apoyo que tiene Lourdes? No, está por ver un vuelo. Estábamos hablando de ella. ¿Qué es mi hijo? Se dije por los programas que tiene. Estábamos hablando de ella. La traes a Lourdes. Esto es como necesaria en el bailando. A mí me gusta la competencia. Para mí Marixa Bali es necesaria. Para mí Marixa. Marixa es muy difícil. Muy difícil. Bueno, ahora seguimos con el bailando en un ratito. En un seguido nos vamos a meter también con todo el tema de Jorge Real y su salud y qué va a pasar con su trabajo. Ya les adelanto que no va a volver a trabajar. Jorge, mañana le ponen... Mañana o pasado, no sé qué día exacto, un marcapasos. Porque lo necesita por la arritmia que tiene a partir de todos los conflictos coronarios que tuvo. Así que en un ratito nos vamos a meter en ese tema y hablamos con su compañero. Pero ya está con nosotros Silvina Luna. Bienvenida Sil. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andás? Bien. Bienvenida. Hacía mucho que estábamos hablando. No voy, no voy. Qué lindo que está acá. ¿Cómo estás vos? Bien. 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 ¿Estás en un momento...? Sí. No quiero calificar vos. Contame vos. ¿En qué momento estás de tu vida? Ay, es como un montón. No sabría por dónde empezar. Pero estoy atravesando como un momento muy crítico en mi vida. Como un proceso bastante profundo donde sí, intento estar bien. Pero son muchas cosas las que me están pasando. Y bueno, las transito como puedo. La verdad. Hace muchos años que venís con este tema en tu salud. Lo hemos charlado un millón de veces vos en los programas y acá también. Y ahora se volvió algo muy complicado. O sea, lo hiciste público hace un tiempo. Y ahora vamos a contar algunos detalles. Estás haciendo diálisis. Que estás esperando un trasplante. ¿También te imaginaste en algún momento que todo esto podía llegar a pasar? No. Está buena tu pregunta porque se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente. Y no es así. O sea, tengo que esperar primero solucionar un tema que también que tengo de salud, que hace un año, que tengo una bacteria. Entonces hasta que no resuelvan esa bacteria, no me puedo trasplantar. Así que también, bueno, como han dicho en muchos lados que yo me tenía que trasplantar urgente. Todo el mundo me habla de eso, pero no sería ahora. ¿Sí? Sería como un lugar a llegar. A futuro. Pero en general, cuando los pacientes empiezan a hacerse diálisis, es lo que pasa, ¿no? Sí, es todo un mundo. La verdad que yo también estoy conociendo un mundo que desconocía. Personas que están en la misma que uno. Entonces sentís como más empatía. Veo niños en diálisis. O sea, es súper fuerte. Y después te ves vos y te estás quejando. Y digo, no. O sea, me pasa lo que les pasa a un montón de personas. Yo sé que es tonta la pregunta esta que te hacías y te lo imaginabas. Pero digo, me imagino que uno va por una cuestión menor a hacerse algo estético. Y después se empiezan a desencadenar un montón de situaciones que a vos te atravesaron. No sé, los últimos 10 años. ¿Cuánto tiempo es? 13 años. ¿13 años? Sí. 13 años. Sí. O sea, de una cosa menor se fue desencadenando un montón de temas de salud. Te cortaba hasta donde vos quieras, obviamente. Pero que también, obviamente, te complican en la vida cotidiana, en el trabajo. Sí. Todo eso. Todo eso y más. O sea, nunca pensé que iba a ser tan pronto. O sea, yo ya venía teniendo problemas de riñones. Pero mi rutina era ir cada dos días, cada dos semanas, perdón. Hacía el laboratorio. ¿Cada dos semanas un laboratorio? Sí. Antes de pasar a diálisis. Y tenía esa hipercalcemia. O sea, que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor. Y esa fue como los 10 años de eso. Que yo ya lo tenía incorporado. Pero bueno, tomé corticoides hasta ahora. Me fue cambiando algunas cosas, algunas otras cosas que trae. Y bueno, eso fue antes de que me diagnosticaran. Tuve un mes internada y de repente me dijeron que en muchos estudios me hicieron biopsia de riñón. Y me salió que mis riñones estaban calcificados. Los dos. Los dos. Y que tenía que entrar en diálisis. Sí. ¿Y ahí qué pasó con Silvina? Dije, no voy a llorar, pero tengo el papelito acá. Es inevitable. Silvina, yo creo que también vas a ayudar a un montón de gente contándolo. Porque además es muy cruel tener que hacer diálisis. Obviamente te salva la vida. Y es una espera hasta que llegas al trasplante. Por suerte es un país donde tenemos médicos excelentes, se hacen trasplantes. La gente sigue viviendo. Es vida. Que se va renovando de alguna manera. Pero debe ser completamente cruel, ¿no? Sí, al primero peleaba un poco con la situación. En sentido de que iba como... Salía muy triste, iba muy triste. Después es como que uno se va acostumbrando. Usted te acostumbra a saber a una persona o amiga y esto que ya la conocía de antes. Y como que te sentís que estás en la misma. No sé cómo explicarte. Y hay momentos de aceptación. Y hay momentos que me despierto y digo, no. Estoy viviendo una pesadilla. Pero... Pero bueno, nada. Estoy acá firme, de pie. Y siempre fui una persona de seguir adelante. Y ahora siento lo mismo. Aunque tenga recaída. Así de ponerme mal y triste. Son más los mejores buenos que... De los mejores momentos buenos que también busco, ¿no? En el día a día. Aunque sean chiquitos. Pero buscar un poco de alegría. Compartir con la gente que quiero. Todo eso me hace muy bien. El año pasado estabas haciendo el Hotel de los Famosos. Y bueno, te tuvieron que internar. Ahí hubo varias salidas para atender tu salud. ¿Ahí fue cuando lo detectaron? Fue post. Post. Post hotel. Sí, fue muy exigente. Yo después un poco me arrepentí. Pero bueno, me encanta trabajar. Me habían propuesto eso y... Te arrepentiste de la exigencia física. Sí. Nunca nos dijeron. O sea, todo bien con el reality, con la productora. Pero nunca nos hablaron de que iba a ser tan exigente. Realmente eran pruebas que no sé, ni un deportista... Para la gente muy entrenada. Claro, muy entrenada. Y ellos sabían que yo tenía este problema y que no podía... Y ahí te bajaron las defensas, por eso te internaron. Esa vez me subió el calcio y tuve que ir a internarme cuatro o cinco días. Como era... Era bastante seguido que me pasaba eso. Pasa que bueno, uno no lo va contando. Muchas veces... Ahora no, aprendí a pedir ayuda, a hablar con mis amigas. Pero hubo un momento que yo sentía que podía con todo. Entonces no quería preocupar. No quería que vengan y contar de nuevo qué me había pasado. Y me iba a internar sola. O sea, como eran tres días, no le decía a nadie. Y bueno, no sé. Ahora lo veo a distancia. Ahora realmente, después de esto... Y es una carga también, ¿no? Hacerlo sola. ¿Cómo? Digo que es una carga extra hacerlo sola. Sí. Sí, ¿sabés qué me hace muy bien? O sea, mi amigo, mi hermano está un montón conmigo, que vino acá a acompañarme. Y bueno, y tengo amigas que son familia y que nada, me sostiene. Pues familia son ustedes. Somos nosotros dos, pero tengo amigos de hace mucho tiempo acá. Y nada, son todo en realidad. ¿Estás haciendo diálisis tres veces por semana? Tres veces por semana, cuatro horas por día. A veces duermo, las primeras veces como que no podía. Bueno, no sé, me llevo un libro. Generalmente trato de dormir para que no se me haga tan largo. Y después, sí, al principio fue así. Ahora ya sé que almodones llevarme. Ya estoy... Vas encontrando la comodidad. Ah, pero estás cuatro horas en un sillón, en una cama. Sí, igual veo gente mayor también ahí. Y yo digo, bueno, me la tengo que bancar. Lo que pasa que a medida que fui empezando la diálisis... Bueno, hay chicos que también necesitan diálisis, es también durísimo. Y, ¿qué te estaba diciendo? Que a medida que fuiste empezaste a encontrarle la vuelta, cómo acomodarte. Sí, de los sillones, la verdad que son muy incómodos. Y paso les dije a la empresa que deberían cambiarlos, porque son cuatro horas que... Claro, estás ahí quieto. Tipo así, bueno. Entonces cada uno se lleva su almohadón para estar más cómodo. Y ahí empecé con un dolor en el ciático y en las piernas, desde que empecé diálisis. Desde la postura esa. Sí, y fue muy duro, Ángel. Muy duro porque se hizo crónico y todos los días es un dolor de pierna, de la espalda. Y cuando, no sé, de a poquito voy avanzando en no sentir dolor, al otro día tengo que ir a dializar. Entonces no llego a ponerme bien de la espalda. Y fueron dolores que yo nunca había tenido. Nunca. Y no sé lo que se van a decir. Cuando uno vive con dolor, no puedes pensar en otra cosa. En nada. Ahora de a poquito están encontrando como los analgésicos posibles para que cada vez me duela menos. Estamos así como en una búsqueda hace meses. O sea, tu vida transcurre entre médicos todo el tiempo. Todo el día, sí. Justo le decía, me tengo que buscar un médico de novio porque estoy ahí adentro. Un enfermero. Un enfermero. Claro, alguien, no sé, un enfermero. Pero sí, qué sé yo, ya está un poco instalado que tengo que hacerlo. O sea, no me queda otra. Hay días que me quiero quedar durmiendo realmente. Pero no, tengo que ir porque, como decías vos, eso me está salvando. O sea, si no funcionan los riñones no podría vivir. Entonces, no sé, voy con otro pensamiento, como gracias a esa mágica. Es una chica joven. Además, que sos una chica joven que te toca atravesar todo esto. Por momentos, la verdad. ¿Qué te sostiene? ¿Qué es lo que te tiene con ánimo, con ganas de seguir? Porque vos siempre fuiste una mina que iba para adelante, con mucho humor. Y la vida te dio golpes muy duros. Sí, sí, me llevé todos los números esta vida. ¿No te faltó nada? No, no me faltó nada. No, yo te digo, mi hermano es fundamental. ¿Cuánto se llevan? No, re bien, re bien. ¿Cuánto, cuánto de edad? Ah, él tiene 37 y yo... Un poquito más chico. 42. Perdón, me emocionó cuando hablo de él. Bueno, tranqui, tranqui, tranqui. Es tu hermano, está ahí apoyándote. Y después los amigos, Ángel. Y están siempre, la gente que está siempre. Está siempre. Y hoy disfruto eso, ponele. Ahora no estoy trabajando, pero disfruto cuando estoy bien, cuando me siento bien, cuando puedo ir a tomar un cafecito. Me puedo sentar, que no sienta dolor. Son un montón de cosas. Es tremendo escucharte, disfruto de irme a tomar un cafecito. Yo un poco sabía de la historia de Silvina antes que la cuente, porque el año pasado, o este año fue, no, el año pasado te llamamos para que seas parte del programa titular. Y vos nos planteabas que podías venir dos veces por semana, que era una cosa rara. Y bueno, después, a medida que lo fuiste contando, nos fuimos enterando, por amigos en común también, ¿no? Porque las tres veces la diálisis te deja de cama, también te deja muy agotada. Sí, los días que tengo diálisis, vuelvo a casa y solo me quiero acostar. Y a veces casi que no hago nada ese día. O sea, el otro día estoy feliz porque no tengo y disfruto así de pequeñas cosas. Es día a día, día a día, en todo sentido. O sea, los martes y los jueves son tus días como de descanso y los sábado y domingo. Sí. Y en lo cotidiano, ¿en qué otras cosas se modificó tu vida? Uf. Digo, la alimentación. Sí, la alimentación siempre me cuidé. Ahora hay algunas, me agregaron unas cositas más, que no comer con sal, ¿qué más? Tomar poca agua. Yo antes tenía que tomar cuatro litros de agua y ahora solo puedo tomar un litro, un litro y medio por día, que es un poco. ¿Eso para que no se esfuercen los riñones? No, porque uno va cargando líquido hasta que vas a la diaria. Es terrible. La máquina te saca líquido del cuerpo, que uno no puede eliminar. Entonces, si tomás más líquido, te tienen que bajar más peso y salir más cansada. Claro. Pero en general, vas a ir en dos, tres kilos, que vas de más, algunos días. Y bueno, en el día a día, ¿qué más? Eso, bueno, el pedir ayuda, en que mis amigas vengan a casa a comer o a compartir. Porque no puedo salir, ponele. Pero el amor, el amor, Ángel. Y creer. O sea, esos días que decís, no puedo más. ¿Sos creyente? Sí, es decir, tengo fe. Tengo fe y visualizo que voy a estar trasplantada y que voy a volver a... El otro día le dijeron a mi vida, quiero trasplantarme y quiero volver a recuperar mi vida. Voy a recuperar la vida, pero no va a ser la misma de antes, claramente. ¿Con qué soñás? Porque pasaron muchas cosas. Digo, después del trasplante. ¿Cómo te gustaría que sea tu vida? Y, como decías vos, tener esa energía, divertirme más, estar con la gente que quiero más tiempo. Sí. Contá hasta donde quieras, no quiero invadir nada, pero digo, me imagino que, obvio, es difícil, la primera vez que lo hablás, en vivo, también, digo, me imagino, no sé, tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postargando por todo esto que vas atravesando, ¿no? Sí. Desde hace mucho. Ya desde antes me iban diciendo, y bueno, los años pasaron también, así que... Y encima es uno de mis deseos que lo descubrí como se me despertó hace un tiempo, ¿no? Más grande, de chica no querías ser mamá. Sí, siempre fui media en el fondo, siempre fui media Susanita. Pero después, en las relaciones, como que no pasó, ¿viste? A veces tuve varios noviazos y no se dio. Y a veces sí sueño con que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar a un niño, pero sí, quiero devolver todo ese amor que me dan a mí y a alguien. Y agradecerle a la gente también. Cada persona que me encuentra en la calle me alienta un montón, bueno, me dan estampitas o me ayudan, qué sé yo, a sentirme mejor, a sentirme que a otras personas le pasa lo mismo. Así que, bueno, eso, esa es mi creencia, creer en mí también, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve, que creo que hoy me hacen mantenerme en pie y poder ponerle onda, ponerle a todo esto. En algún momento, tu médico clínico, tu nefrólogo, te habrá dicho, bueno, Silvina, acá hay que empezar el diálisis, está la posibilidad del trasplante, como lo contabas hoy. ¿Qué dudas tenías? ¿Qué fantasma? ¿Qué incertidumbre? ¿Y qué cosas te fueron despejando? Porque genera cualquier operación, genera miedo, un trasplante es como de las más importantes, ¿no? Sí, fue cuando estaba internada, antes de empezar la diálisis, me hicieron miles de estudios para ver si los riñones funcionaban todavía, y me daban un montón de medicación, y vivía, fue un mes de terror, o sea, vomitando, todo me caía mal, mareos, en cama, sin poder, o sea, ahí sin poder salir. Y fue tan duro eso, que cuando me ofrecieron la diálisis, dije, bueno, quiero salir de esta, o sea, ya acá probamos todo, pero sin saber a qué me iba a encontrar. Y bueno, al tiempo empecé, estando ahí internada, y después ya me fui para mi casa. ¿Y qué dudas tenía? ¿Qué miedos? ¿Qué le planteaste al médico? No, de sentirme mal, de que me dejara muy cansada, que tenga efectos colaterales, bueno, eso, y algo más, pero eso era como lo básico que me preguntaba. Y bueno, después llegó el dolor del cuerpo, y bueno, hasta hoy, ¿no? Todavía estoy lidiando con eso. ¿Y cuánto tiempo, te dicen los médicos, que tienes que seguir con el diálisis hasta el trasplante? Hasta que terminen de sacar como esa bacteria que tengo en la sangre. ¿Qué es? ¿No se sabe? No, no se sabe. En realidad sí se sabe. Hace un año la detectaron con una bolita acá en la pierna, nada más, y hace un año que estoy tomando medicación para eso. Y ahora me hicieron una biopsia y tengo que seguir un año más, ponele. Un año más seguro. Son unas bacterias resistentes, sí. Eso me lo agarré, ni bien terminé el hotel de los famosos. ¿Eso era porque tenías las defensas bajas, te dieron algún tipo de explicación? Sí, no estaba para todo el rajín que tenía el programa, realmente. Yo también... Tampoco lo podías saber. No, pero... ¿O sentís que te mandaste de más? No, me mandé, te decía, no sabía que iba a ser tan complejo los juegos y también no dormíamos. Realmente nos despertaban muy temprano, nos quedábamos hasta muy tarde despiertos grabando y estábamos todos muy agotados, la verdad. Y justo, bueno, me tocó la final con Majito, que nos hicimos muy amigas. Y bueno, cuando salí dije, menos mal. Porque ahí me fui a internar, desde ahí creo que me fui a internar al toque. ¿Eso fueron de viaje con Majo? ¿O no llegaron a irse? No. No llegaron. Se iban a ir de viaje y también tuviste que internarte, ¿no? Sí, sí. No acuerdo más cómo había contado. Esa es la historia de mi vida. O sea, a veces me pongo a pensar como en las cosas que fui perdiendo. Pero bueno, no está bueno pensar en eso, está bueno pensar... Pero obviamente que eso te debe pasar, ¿no? Es decir, ¿para qué me metí en esto? ¿Y por qué caí acá? Sí, ¿para qué? Y cuando pensás en eso, ¿qué te decís o con qué encontrás...? No digo consuelo, pero digo, ¿con qué encontrás fuerza para decir, bueno, ya está, ya pasó y vamos para adelante? Porque por una pavada que terminás... Sí, no es una pavada. No, digo, por una cuestión estética, digo, terminás en algo tan fuerte como esto. Sí, sí, me pasó eso. O sea, fueron 12 años o 13 que me perdí de viajes, de cumpleaños, de trabajos. Bueno, todo eso me afectó y me afecta. No el tema monetario también, por la cantidad de medicación que tengo que tomar y no estoy trabajando. Después, bueno... Bueno, porque casi que no podés trabajar. ¿No? No, no. O depende, tiene que ser algo... Cosas muy chiquitas, muy puntuales. Sí, tienen que ser cosas puntuales. Hasta que se me haya el dolor de cuerpo, después puedo. Sí, pero bueno, yo me operé en... Está bueno igual hablar de esto porque hay un montón de chicas por ahí del otro lado queriendo ser, queriendo ponerse algo, hacerse algo. Yo ya dije que muchos años me puse botox, relleno. Bueno, ahora hace un año que dije no me voy a poner más nada. Pero veo que todas están en la mira. Cada vez más y cada vez más chicas. Sí, cada vez más, cada vez más chicas. Cada vez tienen la cara más parecida. Todas las caras iguales. Que miren su belleza, o sea, su belleza única. Por qué querer tener otra cara, otro cuerpo. ¿Qué te pasaba en ese momento cuando eras joven y querías otras cosas? Y a mí me pasó que no me creía suficiente. Básicamente eso. Autoestima. Sí. No me creía suficiente y siempre necesitaba como... Y de afuera es loco porque todos te veíamos. Sí. Y la luna, la potra, la mujer más linda del país, gran hermano, la fama, todos quieren estar con ella. Todo ese cuento que no era así en la intimidad. No. Por eso. También mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Ah, sí, creo que esto es... ¿Cómo se dice? Catarsis. Sí, catarsis. También tenía nervios hoy. Nunca me da nervios, pero hoy tenía nervios de hablar de todo esto. Pero está bueno sacarlo y que la gente sepa porque a veces me preguntan lo del trasplante, que sepan que no es ahora. Me escriben. Eso es un... Sí, te deben llegar millones de mensajes, ¿no? De mollos, de preguntas, de... Sí. Viste que cuando contás un problema mucha gente te dice, a mí me pasa un familiar, le pasa donde te atendés, que tomás... Empieza todo ese circuito de... Ahí me... Bueno, sos médica, no podés tampoco... No, no. Sí, ya me tiran un montón de cosas. Sé estando a ver a la virgencita esta, pero bueno. Sí, me impactó que me llegaron muchos mensajes de gente que quiere altruistamente donar. Y yo eso... Te querían dar sus riñones. Sí, no solo a mí, pero gente que quiere ayudar a otra gente. Pero mucha. Entonces hablé con Icucay. Ellos tratan los riñones carabéricos, ¿no? Tiene que ser muerte cerebral. Y está la lista para que sean trasplantados. Pero, bueno, hay, no sé, siete mil para trasplantarse y solo hay, no sé, por cuatro cada mil se pueden trasplantar. Cuatro cada mil. Es muy poco. En España tienen como otra ley y están como muy parejos. No tienen la cantidad de gente... Sí, no faltan órganos. No, no. Y yo hablé ahí con la gente de Icucay que también me escribieron que a ellos la habían escrito porque querían donar su órgano. Bueno, bueno. Y, bueno, me informé un poco de esa situación. Y la verdad que nosotros somos todos presuntos donantes. Salvo que vos vayas y te quieras bajar de eso que se hace el trámite en Icucay. Tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo. Pero, bueno, yo veo gente que hace diálisis de cinco años, diez años, tres años, que ya es un montón. Yo hace seis meses recién. Y te debe parecer eterno, ¿no? Sí, me parece eterno. Pero yo veo que todos... Porque también venías con un ritmo de vida como te lleva al medio a laburar, 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 y de repente es... Imparate. Impará y ahora tratate y cuídate. Sí. Pero, bueno, yo creo que me sale algo, esa fe y esas ganas de seguir adelante, es algo de adentro que tenemos todos. Si a vos te pasaría, o cualquiera de las chicas, y a toda la gente que está en la casa, uno saca el poder que pueda para seguir viviendo. Es eso. A mí me encanta vivir, me gusta la vida. Me gusta la vida. ¿Querés vivir? Quiero vivir. Sí. Pero, bueno, nunca sabes, ¿no? ¿Qué caminos voy a tener que tráficar? No, nadie sabe tampoco que le puede pasar mañana, pero... Eso es verdad. Pero es bueno lo que contabas antes, Silvina, que lo que decías a las chicas jóvenes, que cuidado con lo que se hacen, tampoco es para ser alarmistas, pero bueno, hay que atenderse con buenos profesionales, el que se lo quiera hacer, pero es cierto que hay como una adicción a la cirugía, al retoque, al botox, a cosas... Todo. Que quizás parecen mínimas, pero bueno. Sí, sí, sí. Hay que cuidarse, y sobre todo esto que decís de poder tener herramientas y visitar a varios médicos, que no se pongan nada... Antes de hacerse algo, claro. Que no se pongan nada, que no sea parte del cuerpo. O sea, nunca sabés qué va a pasar. Te ponés un relleno, qué te puede pasar en el futuro, qué puede provocar eso y después te reacciona en los años, no se sabe mucho. O sea, ahora están todas con eso y bueno, hay que ver después en qué termina. Y al mismo tiempo que te pasaba todo esto, tenías que atravesar lo judicial también, que me imagino que no hubiera sido muy engorroso, meterte en un juicio, contar todo de vuelta, tratar de probar... Bueno, Burlando es un genio, o sea, yo confié en él desde lo primero, o sea, hablamos un montón y decidí hacer la causa penal, porque nunca hicimos civil, no es por dinero esto. No, una causa penal por mala práctica. Sí. Y bueno, le dieron cuatro años, que me parece muy poco, con todo el daño que hizo, no solo a mí, sino a muchas chicas. Y bueno, ahora estábamos esperando la sentencia firme por su condena y ahora él apeló. Así que como que va alargando los trámites y realmente queremos que la justicia tenga otros tiempos. Sobre todo con esto, con los de mala praxis, tardan años en resolverlo. Sí, son daños irreparables además. No, y cuando ya tienen, ya está procesado y tuvo cuatro años, aunque sea poco, porque hizo daño. Claro. Entonces, ¿cómo...? Pero digo, por más que vaya preso, deje de operar, lo que sea, el daño queda. Queda. Queda, para todas. Totalmente, totalmente. Para todas las que le juntaron. Es lo que yo siempre digo. Ahora, eso va por un camino, ¿entendés? Ya no voy a recuperar. Mi salud. Entonces, a veces lo suelto. Después cuando veo algo que sale en algún lado y dicen mentiras, me agarra ganas de matarlo. Porque bueno, escuché últimamente que salió, salió su esposa. Y realmente como niegan todo, bueno, dicen todo al revés. Cambian todo. Es su defensa, lo poco que pueden hacer. Pero es, no sé, lo escuché a él, que estaba preocupado por sus hijos, por el colegio, que estaba preocupado porque su aspecto económico, cuando sabemos que tiene. Es exitoso, económicamente. Sí. ¿Intentó comunicarse con vos alguna vez? No. Nunca. Para pedirte perdón, para tratar de explicarte. No, yo lo llamé. Yo lo llamé el tiempo y le dije, no, ¿no querés pedirme perdón? ¿Y qué te dijo? Que no, no sé. No me dijo. Quedó ahí. Quedó ahí. ¿Y nunca te lo cruzabas de nada? No. Bueno, te quiero decir esto de lo que digamos. Él me vendió como una cirugía... Menor. Menor, claro. No invasiva. Yo le pregunté si tenía algún daño colateral. Me dijo que no, que nada. Y bueno, después me encontré con otro escenario. Y no solo me pasó a mí, sino a otras chicas. De llegar al quirófano y decirte en el quirófano, ¡ay, te voy a hacer también acá! Te agrego esto. Te agrego esto. Y uno está en un estado de vulnerabilidad. Ya me había tomado la pastilla que te dan para la sedación. Y bueno, eso se lo hizo también a otras chicas. Tiene un módulo operativo. Vos fuiste por un relleno y te ofreció en el momento... Claro. ...de la sedación... Sí. Otra cosa. Sí, otra cosa. Sí. Pero lo más heavy es que no hable de las consecuencias que podía traer. Porque dice que puede producir granulomas. Y se lo preguntaste y te dijo que no había consecuencias graves. No. ¿Y en qué momento empezaste a sentir las consecuencias en tu físico? No, en mi físico... ¿Cuánto tiempo pasó? En la operación... Diez años o doce antes de este año. No, tenía una vida normal, te diría. Sí con dolores a veces. O sobre todo cuando me subía el calcio. Ese era el tema. Ahí tenía mucho cansancio, quería dormir. O sea, en algún momento empezaste a sentir cansancio raro, extra de lo que podías tener normalmente. ¿Y te fuiste a hacer análisis? Cuando descubrieron todo esto fue en el dos mil... Perdón, a ver... Dos mil... Trece. Trece. ¿Qué estabas haciendo ahí? Estaba haciendo en Córdoba. ¿Qué estaba haciendo? Alguna temporada en Córdoba. Sí, no sé, alguna con los chicos de Dabope, no me acuerdo. Bueno, fue en Córdoba y me hizo un análisis de rutina y ahí me salió lo del calcio alto. Y bueno, ahí empezaron a investigar los médicos del italiano, que son unos genios que yo me atiendo ahí. Empezaron a averiguar y bueno, llegaron a la conclusión que esto venía de... era una consecuencia de lo que hacía el producto. Básicamente mi cuerpo lo rechazó. Lo rechazó y hizo todo un proceso inflamatorio por dentro que se llaman granulomas. ¿Conocés otros casos similares en el mundo, acá, que les haya pasado esto? A todos los lugares donde voy, alguien me cuenta alguna de este señor. Sí. Y muchas chicas que me han escrito, pero bueno, ya conté que no se animan, no tienen el dinero para cubrirlo, porque les da vergüenza, porque hace muchos años. Pero hay muchas, muchas. Y no solo acá, sino en Latinoamérica. Es un tema para... o sea, muchas chicas mueren, sobre todo las latinas que le ponen cualquier cosa. Y bueno, después tiene que... Que uno va al médico, aunque sea un esteticista, y confía. O sea, no puede... Obvio, obvio. Yo siempre digo, los médicos están para hacer el bien, no para arruinarte. Y la verdad que... Y he conocido dos partes, ¿no? Lo que es un médico bueno y lo que es un médico malo. Sí. Y la mayoría son los buenos, ¿no? Sí, la mayoría. Los que atienden todo el tiempo para tratar de solucionar. Sí, pero le digo a las chicas que eso, que busquen opciones. Y siempre que le van a instalar algo, o le van a poner algo que sea, no sé, que no sea natural a tu cuerpo, tienen que preguntar, realmente. Sí, hay que averiguar mucho. Sí. Te veo fuerte de ánimo, pero débil físicamente. Sí, bajé mucho de peso. Como agotada, más flaquita. Sí. Bajé mucho de peso. Bueno, ahora tengo que empezar el gimnasio para empezar a... Se recomendaron entrenar para ganar masa muscular. Sí, da poquito, para ganar masa muscular y para también estar más fuerte. Tienen que llegar fuerte para la operación futura. Sí, también, también. Sí. ¿Escribiste un libro? Sí, le traje a las chicas también. Ahora las chicas, ahí tenés, en el sillóncito. Acá. Este me lo mandaste la otra vez. Sí, yo te lo mandé y te lo dediqué, pero bueno, lo mostramos ahora. Simple y consciente. Y me imagino que contás varias cosas de estas, ¿no? Sí, cuento un montón de cosas. Un viaje sanador físico, mental y espiritual. Sí, es como un hijito para mí. Fue hermoso escribirlo y fue lindo que me hagan la propuesta de escribirle el libro, ¿no? Igual venía como que sí, que no, como que siempre le faltaba algo y no me animaba a sacarlo. Acá abre el capítulo en aquella niña. Claro, hablo de mi infancia, del pasado, cómo resignificar nuestro presente a través del pasado, enseñanzas que tuve, aventuras que fui viviendo por buscar opciones de estar bien, viajes. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y por qué quisiste entrar en la tele, en la fama? Mi infancia, éramos una familia de clase media, para abajo. ¿Mamá, papá y ustedes dos? Sí, mamá, papá. ¿Rosario? En Rosario, sí, en zona sur, hinchas de central. Ay, Dios, le tiro a mi hermano que es fanático. Y, bueno, fue, fue, no sé, como era antes. Todos vivimos creo que una generación de padres que no tenían mucha herramienta, ¿no? De todo, de cómo hablarle, de cómo transmitir el amor, que iba por otro lado. Pero bueno, yo tuve dos padres que hicieron lo mejor con lo poquito que tenían. ¿Cómo se llamaban tus papás? Mi papá Sergio, que era metalúrgico y después trabajaba muchos años hasta que murió en Gas del Estado, lo que era Gas del Estado. Y mi mamá, ama de casa. ¿Esta mamá? De chiquita, cuando yo era chica, se quedó en casa. Roxana. Roxana. Sí. Pero bueno, ellos han vivido una vida dura también. Y yo me pongo esos zapatos y hasta me da ternura. La otra vez encontré una foto de mi papá a los nueve años que trabajaba de farmacéutico. O sea, de la bicicleta, de repartir. Repartir. Y me dio una ternura increíble. Su mamá se hacía muy chico, cuando él era muy chico, el papá era camionero y ni estaba en la casa. Se crió solo. Sí. Entonces, digo, ¿cómo ver el amor, no? Con todas esas cosas que le pasaron. O cómo transmitírmelo, ¿no? Pero son, nada, son nuestros referentes. Los amamos, sentimos que están con nosotros. Tenemos sueños, nos contamos. Che, ayer soñé con mamá, no sé qué. Y esa es una linda forma de recordarlos, cuando te aparecen en los sueños. En algún momento le dijiste, me voy a Buenos Aires, voy a probar. Ay, estoy muy sed. Tomá, tomá. ¿Con qué fantasía te viniste a trabajar acá, a ser modelo? Sí, mi mamá. Imagino que era mi hermano, bueno, después vino. Después. Hubo una vida antes de ver a nosotros. Bueno, mi mamá me llevaba a casting cuando yo era chica. Allá. Allá en Rosario. Y bueno, lo primero que hice fue una publicidad para Canal 5 Rosario, que es el canal muy importante allá. Y hacíamos unos videoclips de temporadas, temporadas de verano, iba a la playa a tomar helado, después temporada de otoño, bueno, todas cosas, como miniclips. Bueno, imagínate en la escuela, me hacían bullying por eso. Terrible. Me encerraban en el baño, me corrían hasta mi casa, me querían pegar, o sea, eso me trajo mucha angustia. Y también no poder comunicarlo, porque no se lo contaba a mi mamá. Y al otro día tenía que volver a la escuela. Bueno, mi mamá como que siempre quiso, ¿no? Que pasara esto, porque me contó cuando yo empecé a hacer teatro o revista, después de Gran Hermano, ella me dijo, ¿sabés qué? Yo siempre quise ser vedette. Me dice mi mamá. Mirá. Y yo estaba haciendo teatro o revista. Increíble. Que no era tu sueño, eso se fue dando. Sí, no sé por eso, digo, ¿de dónde viene? Medio que caíste en la revista. Pero después cuando me dijo eso, ella, dije, le estoy cumpliendo el sueño de alguna manera. ¿Y te viniste a Buenos Aires? ¿Empezás a trabajar como modelo? Sí, terminé, o sea, a los 17 me vine para Buenos Aires sola, con una pensión, tenía plata para un mes nada más. Salía a la calle a buscar trabajo, a currículums, nada, me pintaba, era re chica, tenía 17 años. Me pintaba, me ponía unos taquitos y me iba por Puerto Madero a dar currículum para ser recepcionista o camarera. Y mientras tanto iba a casting también, que me iban llamando. Y, bueno, después trabajé en dos lugares, ahí en Puerto Madero. Y después, ¿qué hice? Ah, me empecé a hacer promociones. Me acuerdo que mis amigos de la infancia, de la adolescencia, estaban en Rosario, en Miami. Se habían ido hace unos años. Y agarré, y con lo que había juntado ahí de promotora, me fui a Miami. Y, bueno, y me quedé un tiempo. ¿Un tiempo ya? Sí. Siempre viajaste, viajaste mucho. Sí, y dije, me quedo. Siempre digo lo mismo, no, yo a un lugar. Me viaja y dije, acá me tengo que ir a experimentar. ¿Estabas preparada para la fama de Gran Hermano? Sí y no. Sí y no. ¿En qué sí y en qué no? ¿En qué te sorprendió? En sí, porque tenía 20 años. No tenía miedo a nada. Era totalmente auténtica, genuina. Medio extraño esa Silvina. Bueno, fue lo que también siento que la gente me quiso y me sigue queriendo hasta hoy. Que fue por esa reality. Me conocieron. Y, ¿por qué no? Porque no tenía ni idea dónde estaba parada. Porque dijeron entrar. Cuando saliste no sabías qué hacía. Claro, no tenía mucha información. Acá lo debatimos mucho este año que pasó con el último Gran Hermano. Todo eso, ¿no? Que salís. Aunque ya los chicos ahora saben porque ya se hicieron 200 Gran Hermano. Pero igual salen como... Medios ahí perturbados. Bueno, acá tenemos a Coti que no está perturbada. Ah, tenemos a Coti para que no fuese. Ni mareada, pero... En ese sentido no, pero hay otros sentidos en los que sí. ¿Qué le decís a los chicos como Coti que empiezan una carrera? No, lo vi al Gran Hermano. Fanática. Me encantó. No, que sigas por tu sueño. No sé qué querés hacer. Pero que no te vayas por las ramas. O sea, si querés hacer algo, prepárate para eso que querés hacer. Yo di muchas vueltas. Igual, nada, estuvo bueno, divertido, porque estos 20 años trabajé de todo. Hice un poco de todo. Pero está bueno como, no sé, sos chica y podés empezar una carrera ahora. Y está buena que tengas ese foco, ¿no? Yo veía la otra vez un video tuyo en el que hablabas justamente de las críticas que habías recibido en cuanto a la gente, ¿no? Sobre tu físico. Te escucho muy bajito, perdón. Perdón. Que hiciste un video hablando de que te criticaban por tu físico y demás. Sí. Y las redes son muy crueles. A ver, a mí me dicen gorda y no me considero una chica gorda. Y quizás, a mí, gracias a Dios, no me afecta tanto. Pero siento que hay chicas a las que esos comentarios le afectarían mucho más. Y por querer pertenecer a la sociedad quizás quieren justamente recurrir a lo que son retoques estéticos. Sí. O algunas dejar de comer. Matarse de hambre. Claro. ¿Qué le recomendarías o qué le aconsejarías a esas chicas hoy en día? Y un poco de lo que estuve hablando, de que realmente se vean bellas, ¿no? Que se vean bellas, más allá de lo interior y que siempre lo hablamos, que eso, que se sientan suficientes para encarar cualquier cosa. Chicas. Silvina, ¿recordás ese momento que, digamos, decidiste ir a verlo a este... Ni lo puedo nombrar. Este señor. Ni señor. Ni señor, es verdad. Porque ya él tenía antecedentes. Sí. Yo no sabía ir. No sabía. No. ¿Recordás ese momento fatal? Sí, recuerdo. Recuerdo todo. ¿Cómo fue? No voy a nombrar a nadie. No, no, no. Está pidiendo. Había visto a... Ay, casi lo dio. Una chica. Muy Silvina Luna. Una chica del medio. Del medio. Y, bueno, que... Promocionarlo. ¿Promocionarlo o éjate con todo? No, yo la vi en una foto, no sé qué, y sabía que tenía... Bueno, no importa. Le gustaba físicamente esa chica. Sí, como que, como le quedó. Entonces, teníamos una maquilladora en común y le digo, ¿por qué no me averiguas dónde fue... ¿Dónde fue ella? Y, bueno, ahí me pasó el contacto, fui y... Y, bueno, me acuerdo de la entrevista. Tuvimos más de una entrevista. ¿El reto estético era el mismo que te hiciste vos? Era lo mismo. Era el mismo. Lo que querías vos. Sí. ¿Y ahora, esta chica que vos viste en la foto, hoy es víctima de él? Eh... No. No. A ella no le pasó nada. Porque hay chicas que no le pasó. No, es tu cuerpo que lo rechazás. Pero hay otras que sí. Que sí. Y la mayoría reaccionó igual con diabetes o con enfermedades inmunológicas. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves que sigue atendiendo? Porque tiene el consultorio lleno, tiene lista de espera, van las mujeres a la tele y lo defienden. Yo digo, no, qué locura. Porque una cosa es una chica joven como Coti, que le pueden decir, gorda, que es verdad que recién me contabas un rato que un poco le pasó porque cuando salió a la casa te quisiste hacer cosas y por suerte no se hizo. Porque es joven y bella. Obvio. Pero ¿qué te pasa cuando le ves? No entiendo a estas mujeres que siguen yendo y se siguen tocando con él. Yo pienso igual que vos. Sí. Y la gente también me para y dice, no puedo, que lo insultan siempre. Es cosa que, bueno, que sigue operando. ¿Cómo puede ser? Le pregunto a, no sé, a la gente. Sigue operando y las mujeres siguen yendo, pues. Sí, tiene muchísimo trabajo. Pero son los dos problemas, ¿no? Sí. Sigue activo. O sea, sigue operando, la justicia no lo frena. Y la gente no escucha. O sea, porque él podría querer seguir haciéndolo. Porque la verdad hubo muchos... Se va a ir vacío al consultorio. Claro. Tu caso, el de Trenchi, tuvimos muchos casos en los medios. Sí, muy dolorosos. En otras provincias. Estefi Polizaki y Pamela Sosa. Sí, el señor que murió también. Y Fran Mariano, ¿no? Que ahora está como... Fran Mariano. Fran Mariano fue más reciente. En una provincia también. O sea, hay un montón de gente damnificada. No solamente gente famosa, ¿no? No. Esto es importante decir. No, no, no es solo ella. Es una muestra de eso. Claro. Yo dije solo las que fuimos a juicio. Claro, claro. Pero después si te pones a escuchar y investigar, hay un montón, realmente hay un montón. Y cuando la ves a la mujer de él que lo defiende tan encendidamente y ataca en parte a Pamela Sosa, que fue su mujer también en un periodo determinado, ¿no? Mira, el otro día vi un poquito de que ha habido un programa. No sé si vino acá. No. No, creo que estaba en Nosotros a la mañana. Yo lo vi en Nosotros a la mañana, pero... Y nada, dije... Con una defensa. Sí, que aparte... Hablaba con Cintia. Última, que salga él. Que peleaba con Cintia, vos lo levantaste. Sí, sí. Es raro que la mande a ella, porque él, ¿no? Como, no sé, me da cosas, mande a la mujer a defender, que salga él. ¿Hay algún tipo de vacío legal que no se puede ir derecho? No sé, que te irá burlando. Desde cualquier país del mundo, o sea, a vos estás condenado que fue condenado. Es tremendo, claro. Eso parece, de la actividad. Un tipo que está condenado por mala praxis no debe ejercer más la medicina. Totalmente. Pero es que ellos pueden... Pero es muy difícil. Es muy difícil probarlo. Sí, muy difícil. Y esto entra medio en una mala praxis. Qué loco que él lo siga haciendo. O sea, que no tenga la responsabilidad ética y moral de frenar. No, e incluso muchos cirujanos plásticos han ido en contra de él tratando de especificar lo que él hacía como mala praxis. Porque también esto le deja una mala fama a todo. El doctor Félix también, que tiene un pariente, una pariente, el cirujano, ¿no? Que también se operó con este hombre. Con este tipo. Sí, y también se le ha damnificada. Sí. A mí también me pregunto eso todo el tiempo. Porque tampoco todo es malo, uno puede cuidarse, la estética tampoco es un pecado. Pues hay un negocio y hay gente que lo hace honestamente y que lo hace bien. Sí, hay gente que lo hace profesional y hay médicos también que lo hacen bien. Ahora, la esposa de Lotoqui, para ponerle nombre, para que también suene que no hay que ir con él. Se hizo muchas cosas con él porque puede ser una víctima y Cintia lo decía como Pamela Sosa, que fue su mujer en su momento y terminó siendo una víctima. Sí, porque tal vez se hizo operaciones. ¿Con él se hizo muchas? No, no sé. No, tal vez lo contó públicamente. Ella lo conoció como paciente. Como paciente. Entonces se hizo cosa. Ah, ok. Entonces, Lotoqui, en el principio también lo defendía, ¿te acordás? El punto es también, escuchando a Silvina, es cuánto vale la pena arriesgarse a estas situaciones, ¿no? No. Nada, nada. ¿Cuál es su momento para que se entienda bien, Sil, a vos lo que él te inyectó se llama metacrilato? Supuestamente. Supuestamente. O sea, nunca se pudo saber. A vos nunca te digo, porque generalmente los médicos te dan la caja o te dan el certificado cuando te ponen, digamos, ácido hidrógenico o insulina botónica. Sí, te lo muestran, porque el metacril va en pequeñas dosis. Pero cuando a vos te ponen también las prótesis, te tienen que dar el certificado, todo. Para que vos sepas lo que tenés en el cuerpo, si te pasa algo. ¿Te dio algo él a vos? No, no, no. Nada. No me dio nada. ¿No firmaste nada tampoco? Firmé el consentimiento. No te hizo leer nada. Pero no me... O sea, un papel así. No te especificó que te ponía. Nada. Un papel como si yo le agarré un... ¿Cuánto tiempo? No sé, una hoja acá y te abrí. Pero ¿y el metacrilato que él te dijo que supuestamente te puso es legal hoy en día? No, fue legal nunca. El metacrilato es muy caro. Muy caro. Entonces se pueden usar en pequeñas dosis. Pequeñas dosis. Eso creo que lo admite el ANMAT. Pero la cantidad que él puso es imposible que sea. Porque eso es muy caro. No está permitida para tu cuerpo. Es muy caro y... No, lo mezcló con otra cosa. Claro, lo mezcló con otra cosa. Y no se sabe con qué. Silvina, cuando él te opera... No. Cuando él te opera, que vos decís que te hizo otra cosa, porque dijo cuando estabas ya con la sedación, te propuso algo más que vos no pudiste ni siquiera responder. ¿Qué es lo que te hizo? Lo puso en los muslos. ¿Meta, también lo mismo? Sí. ¿Para qué? Para dejarte mejor la musculación. O sea, te quiero dejar músculo de acá, no sé qué. ¿Qué te hizo? Los glúteos, digamos, y acá. Silvi. Como Gabriela Trenchi, que tiene unas pelotas acá abajo, en las piernas. Silvi. Por suerte, no. Eso no te pasó. No, no me pasó. Pero sí me pasó ahora los dolores que ella me contaba, que no se podía levantar. Sí. Te consulto. Así como vos decís que cuando estabas ahí ya por operarte, es como que él te trató de convencer de algo. Decís que quizás esa es la forma que él utiliza también con su mujer, como para que ella piense que él no hace, no es mala persona o que no hace mala praxis. O sea, no lo digo por lo que le hace a ella, quizás, si la operó o no, sino para convencerla de que, bueno, listo, yo no soy el culpable de lo que le sucede a las otras personas. La verdad que no me importa. O sea, estoy viviendo, estoy preocupándome. Claro, por ahí. Sí. Vos cuando te inyectaste, quedaste, o sea, ¿te gustó lo que viste? Sí. En el momento. Sí, te gustó. Y lo seguiste yendo a ver, tenías que controles o te empezaste a sentir mal a los dos años y ahí volviste. No, no. Es más, tuve fiebre a los días. Y fuiste. Claro, y eso me preocupaba. Me dijo, no, no, por teléfono esto. Sí. No, no, tenés que comprarte tal cosa. Como Gabriela Trencha. Ah, Gabriela. Es lo mismo que, porque él no es que se dedica o te dice, vení, que te reviso. Bueno, muchos pacientes contaron que ni les contestaba. No, pero bueno, Gabriela Trenchic, la que cuenta Claudia Ciardone, que fue tremendo. Ah, claro. Y ella relata que en un determinado momento que las dejó de atender. Claro. Sí, dejó de contestar. Y se enojaba si no le avisó que le iba a poner directamente. Directamente. ¿Qué producto? ¿A ella qué le hizo? No te acuerdo. No, pero Steffi lo contó también. Y esto no se puede sacar, ¿no? A ver, es muy largo. Yo viajé por muchos lugares, pregunté, o sea... Para que alguien lo tiene, para... Usted verá a la torre, ¿no? Al doctor en Los Ángeles. Sí, sí, él quiso hacerme algo, pero no... No te sacaron nada. No. Y bueno, todos hasta ahora me decían que no, 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 no. Y en el italiano me ofrecen eso. Sácatelo. Pero bueno, es como una cirugía muy grande. Y te da miedo. Me da miedo. ¿Esto queda ahí o puede seguir avanzando? No, ¿qué cosa? El daño con la cárcel. ¿Qué es el que te produjo? No sabemos. Eso es lo difícil. El día a día. La incertidumbre de vivir con eso. ¿Hasta dónde no preferís tratar de sacártelo para no tener ese cuerpo extraño? Pero debería tener... Es como elegir. Tengo que estar fuerte para... Tienes que resolver primero esto. Entonces me dijeron que no, que me trasplante y después se verá. Después se verá. Silvina, gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias por todo lo que contaste. Gracias por ser tan generosa de venir a contarlo acá. Bueno, y obviamente te deseamos lo mejor. Sabés que el medio te quiere. Eso es una vida... Sí, sí. Muy querida. Tienes que vería. Y va a salir todo bien. Bueno. Gracias por venir. Vamos a ir a un informe porque vamos a la pavada ahora. Todos hablaron de LAM. LAM contesta después de este informe. Ya vení. LAM puede jactarse en el día a día de liderar los ratings de América y además marcar agenda temática en los medios, en los medios, redes, portales y programas de radio y TV. En las últimas horas, todos hablaron de nosotros. Esto es un poco consecuencia de la discusión que había arrancado antes por un cruce de datos acerca de la vuelta de Rial a la televisión. Yanina La Torre había hablado con Rial. A su vez... Tenía la palabra. Tenía la palabra Rial. Estefi había hablado con gente del canal. Sí. Igual, por lo menos para mí pasó algo a mí en lo cual hemos discutido desde hace 20 años discutimos. En los paneles, para mí no se desmiente un compañero. Digamos, para mí se arranca de ahí. Si tenés otro dato, mañana decís, ¿sabés qué? Ah, bueno. Digamos, eso es como una cocina de la historia. Yanina estaba contando una historia de la boca del propio protagonista y salta Estefanía, que tenía otra data, a desmentirla. Bueno, esto igual fue la gotita que rebalzó un balzón. Me parece que ya con el tema de Fede Bal, ahí es donde terminó de explotar esta relación que venía. Bueno, decía Yanina, esta nena todo el año pasado me volvió loca, se refería al año pasado. Obviamente. Sí, 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 es de ahora. No, claro. Pero creo que con el tema de Fede Bal, ahí explotó porque Estefi tenía a Yanina leyendo sus propios chats, supuestamente, al lado de ella. Pero Yanina le perdonó la vida, Estefi. Por eso te digo, ahí hubo filé. Se le perdonó. Esa noche que saca todos los chats, no es de él o de verano. Y hubo carta de documento, hubo carta de documento al canal y a la productora. Bueno, el tema es que el fin de semana se sigue complicando porque lo que hace Berardi es darle like y retuit a un montón de gente que putea contra el programa y contra Yanina y contra supuestamente situaciones violentas que ella no está dispuesta a seguir soportando. Entonces, Debrito, escribe los retuits y me gusta de Estefi Berardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad arrobando a Lam. Y entonces hace unas capturas de lo que estaba haciendo a su vez en su cuenta de Twitter. Lo que retuiteaba Estefi, claro. En vez de poner ella, lo que le parecía en todo caso, retuiteaba y le daba like a gente avalando esos mensajes. Luego dice el mismo que miró para otro lado cuando se comió el audio de Lali o mintió en el caso de Bal. Porque los retuits de Estefi, en una parte, dicen como que cuando Yanina la increpa, mira para otro lado a Ángel. Entonces, por eso Ángel le dice al mismo. Dice que era el mismo que miró para otro lado cuando se comió el audio de Lali. La cagaba que se mandó que él se la perdonó. El audio de Lali era un fake. Exacto. Había llegado como una discusión, era una película. Y en caso de Bal esto que estamos contando. Mira para otro lado cuando te conviene, cuando no te conviene no. Mira para otro lado también te salvé de algunas. Total. Le dice Debrito. Y seguimos. Me diste la mejor oportunidad, le dice Debrito. Claro, obvio. Me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que no se permita la violencia, o que se permita mejor dicho, la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes. Entonces Debrito toma el tuit y dice, vos misma dijiste que te divertía y que te reías de Yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Lo haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe. Son dos cosas diferentes. Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas te los di contra todos, contra todos si tenés ganas de exponer cosas. Bueno, esto además tiene que ver con un... Vos la has trabajado tanto en LAM, bueno, vos también algún tiempo, Nancy. Con un y de vuelta que es un poco también marca registrada del programa, ¿no? Real y de panelistas un poco. Exactamente. Sí, me parece que, digamos, en mi opinión, creo que coincido, digamos, 100% con todo lo que dijo Ángel. No porque sea mi amigo, sino porque de verdad creo que es alguien que le dio una oportunidad a este Fiberardi cuando nadie daba nada por ella. Digo, fue él quien la quiso traer al programa. ¿Qué es lo mismo de siempre? La agresión y el maltrato. Con la diferencia que el viernes contesté y nunca contestaba. Sí, siempre te sonreías y te callabas. Sí, no le daba bola, pero bueno. ¿Pero qué? ¿Algo dijo? ¿Algo dijiste vos? ¿Por qué se enfrentaron? Estábamos hablando de una información que no tenía nada que ver y ella empieza a agredir, a decirme mentirosa, a su cara de llena, hace bullying, maltrata, se mete con tu cama, con si garchaste o no garchaste con, algo que es mi vida íntima. Se nombró Federico, alguien me comentó. Cuando lo nombra yo ya le estaba contestando encima, pero si lo nombra Fede... Fue la gota que rebolzó el vaso, ¿no? ¿Es así? Sí, es la acumulación. Te cansaste esta vez. La acumulación, sí, sí, como le pasó a otras compañeras de ella, como que se obsesiona con una y la cansa, la cansa, la cansa, hasta que la hace echar. No sé si la hace echar. No tiene una explicación por ahí razonal, no puedo explicártelo desde la razón, me surgió contestando. ¿Fue acumulativo la cosa? Sí, yo creo que sí. ¿Aceptaste estar ahí y sabías cómo era el juego también? No, no, no sabía que era así. Pero vos sabés que las mujeres que se sientan, las angelitas, tienen que tener una personalidad de carácter fuerte y ser contestatarias, porque si no... No, 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 para mí carácter fuerte ni contestataria no va de la mano con agresión y maltrato, nunca. Ah, vos te sentiste agredida y maltratada, eso. Por supuesto, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni la contestataria, ni la agresión, hasta la equivocación. Sí. Porque ahí ángel para mí se equivocó, que yo sé que él me dio la libertad de decirlo, cuando él me empezó a marcar errores míos que yo tuve profesionalmente, para mí mis errores profesionales, que tengo un montón y voy a seguir teniendo, no tienen nada que ver con la... Son tus aprendizajes, tus errores, ¿sabías? Sí, pero mis errores, y que voy a seguir teniendo porque somos seres humanos, para mí mis errores no tienen nada que ver con la agresión y el maltrato también. Bueno, bueno, esperemos que se calmen las aguas y que todo siga bien, porque vos estás muy bien en el programa, ya ni nada ni hablar. No, y es laburo, es laburo también. Y lo hacen genial. Voy a hacer mi trabajo. ¿Irte? ¿No te vas a ir? No, no pensé en eso. Ah, perfecto. ¿Te dijeron algo de...? Nadie me dijo nada. Yo, si te tendría que dar un consejo, yo diría, ¿cómo se va a ir? Si estás bárbara en el programa, además te llamó Ángel, sería un feo para Ángel que se vaya. ¿Y qué consejo le das a ella de cómo manejar esta cosa mediática? Y mandala a la mierda, ¿viste? Sí, que se vaya a cagar. Excelente clima laboral, chicos. Esto es de Inglaterra, chicos. Acá estamos en las ondas. Acá estamos en las casitas. Pero se va a ir, Estef. Acá somos gays, blanca de nieve. ¿Se va adelante? No, nadie se va. En esta época de crisis nadie se da ningún laburo, chicos. Igual Estef tiene que agradecer porque gracias a la AMB... Pero no se puede hablar mal del conductor. Bueno, eso no justifica tampoco que la pase mal. Bueno, pero eso si la pasás mal, te retirás. Uno cuando no se siente cómodo, se va. Si vos te seguís quedando... Eso lo decimos nosotros por ahí, pero hay gente que no tiene otro laburo. Es que... Bueno, pero ella tiene mucho laburo, ¿eh? Está mañanísima. Entonces hay que cuidar lo que dice. No se puede tirar contra el conductor. Igual yo pensé que esa pelea se terminaba el viernes y ya está. Pero no, ¿qué pasó compañera? No, 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 no. Hace minutos, hace minutos, Janina prendió el ventilador y les dio para que tenga guarda y reparte. Y además aclaró situaciones que está bueno que las aclare, como la de Necky Galotti. Ah, porque la acusó Estef Fiberardi de hacer echar a sus compañeras. Yo conozco mucho a Ángel, muchísimo. Decimos, somos amigos hace más de 20 años y esto que dicen maltrato, todo eso no estoy para nada a favor. La verdad que quienes lo dicen, que se vayan a llegar a ver casos. Yo fui a Ángelita mucho tiempo. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. También tomó la palabra para opinar sobre el cruce La Torre Berardi, Berardi La Torre, una fugaz ex-angelita, Julia Mengolini. Yo fui a Ángelita. En sus términos. Estaba sin trabajo, me lo ofrecieron. Yo dije, no, ni en pedo, voy a entrar en ese nido de víboras. Realmente estaba sin laburo, me dijeron, Janina se va dos semanas de vacaciones a Miami, probá dos semanas, si no te gusta te vas. Pero sin Janina no es la verdad. Sin Janina, entonces ahí dije, bueno, una víbora al menos, no era tan grave. Dije, bueno, está bien, pruebo dos semanas, obviamente las cobro, yo estaba sin trabajo. ¿Cobraste bien? Porque un cierto canal había prescindido de mis servicios. Duré una semana, porque aún sin Janina. Pero que este chano. Eran malas. No, yo me fui comiendo, no aguanté, no llegué el viernes. No cualquiera aguanta. Son vivos. No, o sea, hay que ser malas, son malas con la gente, malas entre sí, maldad, maldad. Además de la tele, no hubo un solo programa de radio donde no se hablara de la polémica de LAM. A modo de ejemplo, va la columna de Marina Calabró en Radio Mitre. Lo que es muy extraño es hacer la denuncia desde la silla del programa al que estás denunciando por presuntos maltratos, destratos. Yo conozco muchos casos, claro, gente que se va y después expresa un descontento. Si vos considerás que eso que estás viviendo es intolerable, la posición de dignidad es la renuncia o el pedido de pase. Yo entiendo que todos necesitamos laburar, pero América es un canal donde hay un montón de producciones y sin afectación de sueldo vos podés pedir el pase a otro programa. Entonces también hay un juego acá un poco raro de los denuncios, levanto el dedo, pero estoy atornillada a la silla. Y no sé si se puede estar en la misa o la procesión. Sí se puede. Lo que digo es que, bueno, uno pierde un poco de autoridad cuando está en la misa y en la procesión, ¿no? La denuncia, qué sé yo, bueno, actúa en consecuencia, pero es mi mirada que usted dirá, bueno, Estefi es joven. No, no, coincido, no digo nada, coincido. Tomando partido por un lado o por el otro o parándose en el medio, todos hablaron de Lam. Bueno, un poquito del raconto de lo que pasó todos estos días. Nosotros la discusión la tuvimos acá el viernes entre Janina, Estefi y yo. Después la seguimos por Twitter con Estefi, Janina hizo su descargo, Estefi hizo el suyo. Nos dijimos todo lo que nos queríamos decir en público, en privado y es lo que hacemos en general acá. A mí me han echado de opinar por opinar de programas. A Janina la han echado de este canal por un tuit en otra gestión. Entonces yo no soy pro echar a nadie. Estefi o cualquiera que esté acá tiene toda la libertad de decir lo que se les cante. Y después, bueno, bancarse la que vuelve. Obvio. Me parece que ese es el juego de la televisión, sobre todo en programas de debate, en programas de polémica, en programas donde todos somos panelistas. Es eso, opinar de los temas. Después hay límites, algunos los pasamos, otros los pasan. Más, mejor, peor, nos equivocamos todos, todos, pero es parte de los programas de debate y de polémica. Ayer también nos criticaban por no hablar del tema, o sea, no hay el lado que les venga bien para chupar. Si hablás, ¿por qué hablás? Si pelean, ¿por qué pelean? Si hacemos un programa, ayer fue un programa hermoso, divino, tranquilo, que midió como hemos tenido tantos. Muchos se quedan solos en la pelea, que serán muchas en este programa. ¿Por qué deberíamos hablar de la pelea y que los demás programas se hagan cargo de todas las personas que ellos realmente echan? Porque acá nadie echó a nadie nunca, nadie se fue por nadie nunca. A ver, en ninguno de los otros programas que vieron en este resumen podrían hacer esto. En ninguno. En ningún otro canal me arriesgaría a decir podría ocurrir esto, porque vuelan por el aire, cualquiera, cualquiera. No lo digo por Stefi, muchos me preguntaban, ¿la vas a echar a Stefi? Para nada, para nada. Si yo la convoqué, estoy conforme con lo que hace, le marco errores, obviamente, porque está aprendiendo, recién arranca y obviamente se equivoca como nos equivocamos todos los que ya aprendimos otras cuestiones. Y todos nos vamos corrigiendo mientras vamos trabajando. Ninguno, perfecto, todos nos equivocamos y no pasa nada, no es tan grave. Dramático. Tampoco, me parece que dramatizan todo mucho. En otros lados han echado gente por pelear en los cortes, por que le cayó mal la cara de uno. El corte es re tranquilo acá, no pasa nada. La conversación se termina en el aire. Pero por eso digo, no es que después... Pero Marcela, vos trabajaste en miles de programas como yo. Miles. En todos los programas en donde debatís, al aire, debatís. Sí, de ahí. Cuando va el corte o termina el programa, se terminó. Se labura en programas de debate y no sabe debatir o no tiene contenido, no tiene locuacidad y a veces en los contenidos. Yo corro el bailando, los debates del bailando. Pero yo digo, trabajé en el programa de Canosa muchos años. En Intratable. Sí, igualmente. Que pasaba de todo. En el diario de Mariana, que pasaba de todo, nos decíamos... Sí. Termina la pelea y termina. Yo en el de Viviana. Y ahora sigue por las redes, porque bueno, las redes se incorporaron en los últimos años. ¿Sabes de Viviana que fue un trombo cuando se fue? Con Porcelito Junior, me gustó cuando te pute. Pero en todos los programas nos matábamos, chicos. Pero igualmente yo creo que acá critican mucho al programa por un hecho que el programa mide, y a ellos también le mide hablar y mostrar partes del programa. Entonces siempre lo van a criticar. No, y hay una cuestión que a mí sí me molesta bastante, es que me dice, ¿por qué no le decís hacer...? ¿Qué feo dos mujeres peleándose? ¿Qué son? No, no, pero tienen que arreglarse entre ellas. Es un problema. Las mujeres no pueden discutir. ¿No es? A ver, hay tema con la violencia de género, ¿viste? Dos mujeres pueden discutir, dos hombres, y yo puedo discutir con vos. Y no me siento violentada. No, pero a ver, cuando discutimos con Nasa, nosotras dos coincidimos en que teníamos que hablarlo, porque no íbamos a seguir con esto. Ah, no sabía eso. Y hablamos por teléfono, y a la mañana del día siguiente nos comunicamos. Mirá lo que se perdió Nasa Arena. Nadie te prohibió seguir con el tema y nada. Nada, 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 y nos entendimos y al día siguiente estuvimos lo más tranquilos. Me parece que evidentemente tiene que ser un poco más, si no, mediado, en el sentido de las dos personas. Somos personas adultas. Obvio. Y quiero decirle a Jóvenes Polini, que a mí no me conoce, no sabe si soy bueno o mala. Yo soy buena gente, así que... Cayeron todas, cayeron todas. En verdad le digo sinceramente que me parece fantoso. No, no, pero pará. Pero prejuzgar a la gente. Por cuentas del pasado. Por cuentas malas. No, no, todos perros nos insultan todo el tiempo. Y pobre, anoche ella chuceaba en un programa a hablar mal, en ese momento de mí, pobre Fernanda Callejón, que debe estar necesitando un poco de notoriedad, se cuelga. Yo la invito a Fernanda Callejón que me muestre el insulto. Y hoy ya expliqué en mi show del pijama cuál es la información mía. ¿Qué es el show del pijama? Un descarguito matutino que hago en Instagram y atiendo todas estas fracasadas. Te alcanza el día para seguir descargando. Sí, porque como pegan tres portales... Ahora te voy a dar descargos en vivo. ...para que vayan todos a los portales. Amor, contenido. Estefi o Janina, ¿quieren contestarle a alguien de todos los que vimos en el informe? No. Tampoco. Nada. Estamos de acuerdo en algo. ¿En lo único que estamos de acuerdo es en esto? ¿En qué? ¿En qué? Hay una bajada de línea que ayer no hablamos? No. Acá está, la tiene. Acá hablamos de todo. ¿Sabes qué? No le voy a seguir dando fama a estos pedazos boludos. Hasta me duele la cabeza. Después escuchar a Silvina Luna, eso es un problema. Después yo voy a hacerme cargo. No quiero comparar, pero esos son los programas. Son todas viudas de Lam, les mando un beso grande. Las viudas de Lam es un buen programa. Son todas viudas de Lam. Las viudas de Lam. Si no podés sostener una conversación al aire... Hay una que me sorprendió que no se colgó. Hay una que me sorprendió que no se colgó. ¿Cuál? No, no, no quiero que se cuelgue siempre de todo. Se cuelgaron varios. Va, va. Y los que se van a colgar. Y los que se van a colgar. Pero que abandonen la... Igual no me sentí criticada por nadie, sabrán por el programito de... No, no, pero que abandonen la actitud. ...elista S5N que no hay. Bueno, vamos ahí. Es gratis. Callejón, María Fernanda. Amor. Hoy le escribí a María Fernanda Callejón. Contanos qué te dijo. Porque yo vi lo que dijeron ayer cuando llegué tarde a casa y la verdad no entendí. Si entendí lo que dijo de vos, pero ahora le vas a contestar tu parte, pero en un momento me involucró a mí y no entendí qué carajo me decía. Y le pregunté por WhatsApp y me puso un emoji. ¿Qué emoji? El de las manitos así. Como diciendo... Yo creo que está buscando laburo y debate. Sinceramente lo digo desde... Y está bien si busca laburo, pero así no lo va a conseguir. A ver, trabajó acá con nosotras divinamente. Estaba pasando un momento. Pero pará, porque la gente tampoco. No sé si lo vio todo el mundo. Esto decía María Fernanda. Yo a Janina la conozco hace mucho tiempo. La verdad que siempre nos llevamos muy bien. Siempre tuvimos empatía. Inclusive siempre estuvimos todo bien hasta que yo me senté en LAM. ¡Ay, es reino! Cuando yo me senté en LAM, ella me respetaba, me careteaba, así, que te quiero, que te quiero. Tiraba cosas. Me escuchaba. Pero no es cierto que siempre... ¿Dónde estás? No es cierto que siempre decís la verdad. Y a mí me consta. Porque mientras vos decías... Vos decías... Que yo ya tenía el divorcio hecho. Que yo ya tenía todo... No, no, no. Lo quiero decir. Y no coincido con que está bueno que dos mujeres... A vos te puede divertir mucho y creo que le divierte a mucho el país. Por eso mide. La verdad que bajo. Muy bajo. No tuve buena experiencia en el momento que sí con Ángel, que me bancó. Le dije, mira... ¿Pero qué te pasó con Janina? ¿Seguí hablando de Janina? Estoy trabajando acá. Le digo, bancame una semana. Y yo... Ella creía que iba acumulando información. Cuando yo dejé de estar ahí, ella osó no solo tratarme de pelotuda. Innecesario. Innecesario porque yo me estaba divorciando. ¿Justo vos le decís pelotuda a alguien que se está divorciando? Claro. Porque como vos ventilaste todo porque no te quedó otra con lo de Natasha High y toda la biribiri. ¿Entendés? Te encantó, te encantó. Te sirvió. Y también te sumó para ser quien sos hoy. Que te respeto porque tenés información certera, pero no siempre. Y no en mi caso. Y te lo digo así, con toda amorosidad porque sabés lo que te quiero, sabés la empatía que tenía con vos, pero cuando vos... Cuando vos no fuiste sorora, me di cuenta quién realmente eras trabajando. ¿Te traicionó a vos? Sí, por supuesto. ¿Qué es viable esta mujer? A ver, vamos a ordenarnos. Vamos a hablar primero de las pelotudeces y los inventos. Fernanda Callejón, tenés un problema con tu vida privada. Cuando Karina Yabicoli en su momento fue en Socios del Espectáculo, porque ya ni me acuerdo porque cambió a intruso. Sí, creo que... En Socios del Espectáculo. No, en Socios. Tuvo una primicia que eran unos chats de tu ex marido con una mujer y los contó, te enloqueciste. Que era válido porque nos pasa a todos y le ha pasado a todos. Acá vino a matar a Yabicoli. Te viniste acá, la mataste. Te apoyamos, yo defendí periodísticamente Karina Yabicoli, pero me pareció impecable y tenía una prueba su trabajo. Corramos eso. Venís a laburar acá todo perfecto. Vos y yo hablamos privadamente de cosas que nunca conté porque tenemos un vínculo hace mucho tiempo porque vos fuiste muy amiga de Diego cuando eran jóvenes, cuando vos eras amante de Coppola. Amante, no novia porque él estaba casado. ¿Ok? O sea que yo sí soy una señora y tengo el culo limpio y me parece que vos no. Después de eso empezaron a salir rumores tuyos de una separación. Salían en todos los portales, te preguntamos acá varias veces al aire y vos la negaste. Cada uno tiene sus procesos. Yo sé que vos estabas en un momento complicado y tenías una crisis. A los tres días tu marido, tu ex marido y la escribana me mandan a mí, a mí, a Janina, todos los papeles de que el tipo había pedido el divorcio con el DNI, la firma y la mar en coche. Lo mostramos acá. Y eso te calentó, reina. Y bien te agarraste y te cobraste la guita de satial para venir a hablar de eso a la semana. No sé en qué te traicioné. Nunca conté ningún secreto tuyo y era data. No me mates a mí como mensajera. Matá el que manda el mensaje. Era un divorcio y vos viniste acá a contar que sí, que no lo quería contar y que estaba separada. Después, yo no compito con vos ni con nadie, no compito con Marisa, no me interesa, pues yo en lo mío soy buena, que es dar data, tengo mi propio yausito y mi manera de comunicar. Y cada uno hace su juego, cada uno tiene su negocio. Y dejame que hablar con la parte de mi vida privada. Yo de mi vida privada, lamentablemente, no ventile nada y acá Andrea, que es mi compañera desde ese momento y Ángel en ese momento, a mí me la ventilaron, no me queda otra. Y ¿sabes qué? Una mujer de tu edad, de casi 60 años, le tendría que dar mucha vergüenza. Primero, de a una mina que fue víctima como yo, tirarle un cuerno por la cabeza. Te jode tanto que pudimos salir adelante y por ahí vos no en tu matrimonio y que yo perdoné a mi marido que estamos bien. Natacha Jaid, a quien nunca ni nombré ni critiqué y son todos testigos, no está. No puede ni defenderse ni hablar. Explícame para qué me tirás el cuerno. ¿Qué ventilé? ¿Vos estás queriendo decir que yo soy famosa porque fui cornuda? No, boluda. Yo soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida. Estoy ahora trabajando con dos programas y no paro. No fui amante de nadie y perdonen las palabras, no le chupé la pija a nadie. No me dieron ni un panel ni una obra de teatro por coger ni por chupar pijas. Todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. Y acá se terminó el tema. Vos, la pautera chorra de Mengolini, la inútil de Chipi y el vendido de Dugan me tienen la concha seca. Les mando un beso. Y ahí les di un informe para todos porque sí soy la genia del contenido. Y mañana siguen hablando, amor. Me tienen los huevos por el peso. Aprendan a laburar. Sí va a pasar los otros descargos. Tengo que ir a la discusión con Berardi porque no sabe laburar y vienen todos, todos. Déjenme escolar los huevos. Por favor, y vos no me contesten ni te metas conmigo porque vos también me cansaste más que todos. ¿Ok? Estás avalando todo el tiempo a mentiras. Llama al abogado, llama a mamá y llama a papá. Voy a anotar Anotá, anotá, anotá que a vos no te va a ir bien. Amor. Anotá. A mí me parece de cuarta también, Callejón. De cuarta todo. Que hayas metido a Natacha en esto que nada tiene que ver. Nada. A Diego, ¿qué tiene que ver con Diego? Se la quiero agarrar con Diego, con vos, no sé. Es otro tema, pero Natacha está muerta y no se puede defender. Aprendan a hablar, aprendan a tener un discurso real, a tener información, a tener contenido. Por Dios, estoy todo el día viendo videítos editados, notitas pedorras, gente que no conjuga, no tiene locuacidad. Te jode tanto que sea comunicadora, no estudié periodismo, me fue bien. Hasta estoy conduciendo un programa de radio que me va bárbaro. ¿Saben qué? Aprendan a laburar y dejen de mirarme a mí, pues yo a ustedes no las miro, no las registro. Mengolini, te asociaste con un tipo que vende hamburguesas de Niro, 500 cheques de vuelta tiene la gente sin laburar y después te importa el pueblo, vos, Dugan, de Macri, de los kirchneristas, dejate joder, comerciaste con el libro del otro hombre pobre muerto, me tienen tos podridos. Basta, me da calor. Bueno, refrescate. Pene agua. Llegó el helado que no le llegó a Lieberman. ¿Puedo comer helado? Sí, venía ahí en la heladería. Ahora te voy a meter unos cucharazos y te casas. Yo le escribí a Callejón y me contestó, soy panelista y como se trató el tema de Steffi, tengo derecho a opinar desde mi experiencia, porque yo le puse Fernanda, no entendí nada lo que dijiste de mí. No, lo tuyo sí lo entendí, lo mío no lo entendí. No, no lo entendí, por eso le pedí a ver, no, me metió en un momento, no, porque yo trabajé ahí, que Ángel de Brito, no sé para qué carajo me nombró. Como que en realidad lo que escuché yo es que te dio la derecha porque la bancaste. No sé, no le embocaba la cámara, además. No, no sé. Bueno, me dice, perdón, pero tengo el foco en cosas más importantes que me suceden en la vida, no tengo tiempo para el conventillo, ¿ves? ¿Y para qué labura el conventillera con los cauteros? ¿Quieres dejar de fumar, Callejón? No intentaste, sabemos que es durísimo, por eso mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel. Nicotinel, mira. Sabemos que dejar de fumar es durísimo, todo el mundo te da consejos como prueba con hipnosis, ¿por qué no meditas? o deja y listo. Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel que duplica tus chances de dejar de fumar, avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. Acá está disponible Citadel, la serie espionaje donde nada es lo que parece. Solo en Prime Video. Esta es mi misión, tú cubres amor. No es muy femenino. Porque lo sería. Tengo algo pediente que me quedó para Coti, no es tan fuerte como esto. Coti, con calma, con calma. Igual vos tenés pasta de monologuera. Sí, sí, sí. Hay que pensar muy rápido. Cuchillera vieja. Todo el mundo piensa. Ahora te voy a dar algo para vos, Coti, pero antes vamos, para mí, el caso del día es el helado gate. Sí, es tremendo ese caso. Qué increíble. El caso del helado es hermoso. Fuertísimo. Para el que se lo perdió, porque esto empezó en las redes en realidad. Sí, claro. El periodista puso una publicación, la heladería le contestó y explotaron los memes, los comentarios. fue apoteónica. No terminaba más. Vamos al helado gate. Ay, Dios. Martín Lieberman escrachó a una heladería, pero el comercio lo mandó al frente. El periodista compartió una queja en sus redes sociales aduciendo que recibió un pote de helado con menos cantidad de la correspondiente. Si pedís helado el lado bueno ok, es muy probable que te venga el pote así, sin vergüenzas. Llenen el pote, no estafen a la gente. La respuesta de la heladería no se hizo esperar y revelaron que el enojo de Lieberman no se debía a la cantidad de helado, sino a un supuesto rechazo de la empresa a darle publicidad. No aceptamos darle publicidad a Lieberman Martín y luego subieron la apuesta publicando una conversación del periodista pidiendo canje. No sean como Martín Lieberman que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odiame a Messi, lo cual es peor que lo primero. Hola, me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado. Hola Martín, por el momento no estamos realizando este tipo de acciones. Te agradecemos el interés y muchos éxitos. Ante la publicación de estos mensajes, Lieberman y su mujer hicieron su descargo mediante un video. Bueno, cuestiones que ahora los chicos de helado bueno se enojaron, están haciendo una especie de escrache contra mi marido que en realidad solo quiso ayudarme a mí, que me puse muy intensa porque mi helado no llegó como tendría que haber llegado. Chicos, lo que es interesante es que yo reclamé, reclamé en forma privada, esto les quiero contar porque esto los chicos de helado bueno lo omitieron, yo les reclamo a ellos en forma privada, les mando la foto del pote y ellos me contestan qué sucursal, cuándo, cómo, y yo qué sé qué sucursal si yo lo pedí por una aplicación. Entonces, no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan porque hace un año que yo les dije si querían hacer algo juntos. Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí donde por varios días no me respondieron nada. Cuando me respondieron la respuesta fue qué sucursal, cuándo, y nunca más nada. Entonces, ellos tenían la chance perfectamente de resarcir el error, de compensarme o no, de darme una explicación o no, y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy es que yo decidí subir la foto del helado. Pequeño detalle, ¿no? Esto es así. Resumiendo, yo voy a seguir tomando el helado que me gusta, voy a seguir pidiendo el helado que quiera, aunque hay muchos otros ricos, obviamente, este es uno de los que nos gusta pedir. Me dijeron que no en su momento y está perfecto que me hayan dicho que no. Después de eso habremos comprado no menos de 20, 30 veces el helado y normalmente viene bien. A veces viene medio vacío, pero nunca como esta vez, vacío, todo pegoteado, mal presentado. Y lo más normal es decir, che, la verdad es que es feo que esté ese pote, te mando otro, perdoná, maestro. Maestro, maestra, porque en realidad era Diana, era el helado, no era mío. Mucho más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a una negativa de ellos hace un año. O sea, yo estuve esperando hace un año que me venga un mal pote para devolverle. No, maestro, no es así. Estábamos esperando con mi mujer disfrutar del helado y cuando abrimos el pote que era de ella me dijo, oh, me recagaron. Y sí, la verdad es que recagaron. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro, que es lo que están haciendo. Martín Lieberman, canje, escrache y escándalo. Gracias al helado bueno que nos mandó. Qué rico que es. Unos cuantos kilos ahora lo vamos a compartir. Es de locos. No pierdan las cucharas que son de Pamela, por favor. Las robamos. No tiene más que cuatro para todos. No queremos problemas con Pamela también. No, no hay problema, no hay problema. ¿Quién es todo? Una onda que mandaron estos helados. Me escribieron a la tarde, ¿quieren helado? Mandábamos. ¡Helado guajísimo! Y llegó el pote lleno. Impresionante. Es el mejor canje del mundo, le hizo el chivo de su vida y digo a Lieberman para que aprenda con todo el descarguito con la cortina blanca atrás. Digo, ¿Estaba en el baño? Nacho, a todos nos pasó que pedimos una empanada y vino fría, vino crudo, de una pizza dura. Llamás al negocio, le decís, le reclamás, le pegás cambiazos que te devuelvan la guita. Pero es de basura ponerte a publicar en redes sociales a la gente que tiene un negocio y la está luchando que el helado no te vino lleno. Porque aparte no es que tenía ratas, le faltaba una cucharada. Pero no será publicidad escondida, así como... no, 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 estamos todos comiendo helado a expensas de él y lo tuvo que darpar. Todos comiendo gratis helado, Lieberman, y vos no. Pero qué rico que es, Él sigue culpando la heladería que no le solucionó. ¿Querés helado, Tefi, para ahí, te digo, ¿qué? Sí, Cotí, me convidó, pero era un gusto que no me... ¿Qué te he mandado? Porque el vino no me gusta. ¿Limón? Ah, el limón era mío. Chocolate sí, chocolate sí. Hay de todo, de todo. ¿Y este qué? ¿Oreos? Creo que el mejor momento tenemos... Pero aparte, una cosa de... Un semilicio y chocolate. Hablá vos, Andréa. Una cosa del señor Lieberman. Incomprobable que le faltaran dos cucharadas. Obvio. Se la comió él antes. No entiendo cuál es la prueba. ¿Pero vas a escrachar dos cucharadas de helado? No, Para mí no se escrachó. Yo por dos cucharadas de helado me venden. En algún momento le pidió canja y no le dieron. No, es eso. Es lo que él dice que no fue así, pero él lo que dice es jodete por no devolverme la plata por las cucharadas que le faltaban. Como que él lo dio por su tiempo. ¡Qué miserable! ¡Qué miseria! Él le dijo ¿querés devolverme la plata de lo que falta de helado? Hay una crema rusa acá tremenda, ¿eh? Mirá que la crema rusa hace 20 años. Pero en verdad que es tremendo. ¿No puedo parar? ¿Yanina detrás de la cuenta de la heladería? No puedo parar. Nada la calmó a Yanina salvo un helado. Esto sería maravilloso todas las noches. ¿Y quién habla? ¿Con la contestación? ¿Con el dueño? No. Ah, bueno. Súper rico. Yo no quiero chupar de mi cuchara. ¿Le pedimos canje? ¿No querés chupar de mi cuchara? Pero allí no va a pasar nada. ¿Te da asco chupar de mi cuchara? Sí. ¿Por qué? Porque es demasiado baba. No, pero vos que escupís la cuchara cuando tomás helado. Pero si chupás con toda la boca y la lengua es mucho, ¿no? No chupás otras cosas. Pero Steffi, nunca compartiste un helado, una chuparita, una cucharita. Bueno, después de la pandemia. No, no. Una chupadita. Acá se comparte, Steffi. Sí, pero si no, no. Acá se comparte. ¿O no? ¿Qué? Marisa está agotada porque empezó muy temprano. Yo, no, yo. Chupate un helado. Ay, no. Ay, no, pero mañana sí, hoy no puedo. Yo no puedo comprar. No puede más el de atrás. No voy a comprar nada. No puedo, no puedo. Lamentablemente hoy no puedo probar. Por eso mañana, aunque sea un cuartito, para probarlo. Porque la verdad que tiene una pinta que no se puede creer. Pero que no te entra nada. No puedo, hoy no puedo. Comía mucho a la tarde. No puedo. Me duele la panza. Tremendo, chicos. Gracias, Lina. Qué misterio. Viste que soy buena, ¿no? Viste que yo soy un misterio caminando. Sí, sí. Por eso, viste que estoy como, estoy como, primero que con la nota de Silvina Luna quedé totalmente emocionada. ¿Querés mi cuchara? No, la verdad, tremendo. Me llegó al alma. La de Silvina, tremendo. ¿Te impidás las boludas? Después con lo de Janina, fantástico, maravilloso, espectacular. Lo máximo que puedo hacer es esto, sí. Está rechupada, ¿eh? Está rechupada, sí. ¿Vos agarrás la cucharita chupada, Andrea? Sí, no tengo problema. Ay, me gusta. Aunque sea chupada por Janina. Obvio, hermano, y chupada. Hay un papel. No tengo problema. Chicos, nos hemos llevado cada cosa. Chicos, peor chupar otras cosas. Pero este es media seca para estas cosas. No querés compartir la cuchara. No te gusta andar besos. Pero siento que con la cuchara es mucha baba. No, el mate es peor. No, el mate es peor. El mate es peor. Hay más saliva. Te queda todo así, al curado. El mate es como que aposás a penitas el labio y lo que te bajas del lenguado. Te queda el de él, el de ella, el de ella, el de ella, todo. Yo hoy me tocó algo bueno. El pase. Yo hago el pase. Son las afatas. Sí, maravilloso. Bueno, riquísimo. Mientras seguimos pabeando con el helado, el helado que no comió Lieberman gratis, vamos a ver lo que pasó hoy en la tele en nuestro compacto del día. ¿Cómo están, chiquis? Bueno, les cuento. Ustedes saben que siempre estoy colaborando con la protección animal. Hoy estamos en un allanamiento intentando rescatar a un perrito que se encuentra privado de su libertad hace un año. Así que desean suerte, tienen buenas energías, porque estamos acá con la policía. Mauro no dejó que las nenas salgan de Turquía. Wanda está angustiadísima. Lo que me dicen es que llora todos los días por las nenas. Obviamente hay una demora en las grabaciones de Masterchef. Ahora se viene un repechaje. Acá lo que me dicen es que Mauro está usando a las nenas y está manipulando a Wanda con las nenas. ¿Y cuál es el punto? El punto es que las nenas empezaron el colegio en Turquía este año. Wanda no pudo traer a las nenas. Esté en una situación complicada en la cual por esta situación estoy sin trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué por esto? Sí, porque fue demasiada exposición. Yo acá tenía, hasta lo que yo conocía, tenía mi vida establecida, mi trabajo, mi familia, y es difícil todo esto para mí. Yo cuando lo decidí contar, fue en un momento que me sentí vulnerable. Soy de Tauro, soy muy efusiva. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, yo acá en casa presto para hacer un asadito al lado del río. Les cuento antes de que empiecen a hablar, que se viralice, que lo muestren, que lo pasen. Hoy venía circulando con el auto muy tranquilo por la avenida Libertador, escuchando música, muy tranquilo, a 50, 60 kilómetros por hora o menos. Se me puso una camioneta al lado, me dice, Alfa, lo miro, lo saludo, y el que iba de acompañante me dice, viejo puto, y pasaron, aceleraron. ¿Qué dice? Lo seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé. Y ahí le dije, ¿qué te pasa, viejo puto a quién? La concha de tu madre. Ahí arrugaron los dos, iban dos en la camioneta. Los dos arrugaron, se quedaron mirando. No, no, yo le dije a él, yo le dije a otro, yo le dije al que pasaba. Hay que aprender que cuando abrís la boca, te la tenés que bancar. Y yo, por más que sea persona pública, y por más que me conozcan, y toda la historia, no me voy a bancar que me puteen, que me digan viejo puto, que me digan lo que sea en la calle, ¿está claro? ¿Por qué estoy diciendo los periodistas? Últimamente no nombro quiénes son. Me cansé de nombrar a ciertos periodistas que están como medio obse conmigo, y yo los nombro, los saco a pasear, pero primero, ya lo hice un par de veces, y bueno, cuántas veces querés que te coja, y segundo, me los imagino chochos, con que los mencione y les suban las vistas, y eso me da un poco de cringe. Y no lo quiero hacer más. Entonces, por un lado, obviamente que no me refiero a Barili y Cristina, cuando digo a los periodistas. Aunque seguramente Barili y Cristina también han cometido ciertos errores como periodistas en tantos años de carrera. Pero me refiero a las intenciones, ¿no? Y al profesionalismo, a la intención de ser cada vez más profesional. Hay algunos periodistas que son clarísimos, que no tienen esa intención en su carrera, y ustedes saben cuáles son. Yo solté su perera, mi hermano, y mis problemas con ella no fueron adentro de la casa, porque entiendo que es un juego, y a lo sumo podemos decir que... Si estás de acuerdo o no con la manera del juego. Porque la verdad era un juego, y en un juego se puede hacer bueno, listo. Ok, afuera del juego, cuando te sentaste en todos los programas a hablar mierda de una persona, ¿qué vas a decir ahora? ¿Que es un juego o no es un juego? Si era la vida real, ¿entendés? O sea, fuera de la casa ya no es un juego. Habla de tu personalidad, no habla del juego. Así que yo voy a un gran hermano solté hace rato y me llevo a los clips que he visto y he escuchado que se habló mal de mí afuera del programa, y por eso no he sido tener relación con gente con malas vibras. Perfecto. Dani, te hago una pregunta, porque Steffi va a ser compañera una semana de Coti. ¿Le das algún consejo de cómo manejarse? En la carita. De Dani, cachó la carita. ¿Crees que puedo confiar en Coti y hacer mi amiga? No, obvio que no. No, no es por ahí, no es por ahí. Salí de ahí amiga. Pestañera, Pestañera. Ya fue por vos, Coti. ¿Qué pasa con Pestañera? Claro, porque ya me conoces desde que soy chiquita, entonces puedo opinar sobre mí. Igual, a ver, si tan seguidora mía es que se la pasa hablando de mí, porque yo nunca hablé de ella afuera del programa mal, nunca dije nada. Nos pueden mirar por LAM de jueves a viernes, de 20 a 22 horas, que vamos a estar acá. Y si quiere entrar bailando, colgándose de los demás, no lo voy a hacer privilegio. A Pestañera bailando no estaría mal, ¿eh? Que se lo gane ella solita, no colgándose del resto. Ya te podés hacer amiga, Stefi, de Coti o la miras de riojo todavía, por lo que te dijo Pestañera. A mí me encanta Coti, creo que entiendo. Por Pampito ahí te metía, te metía. Bueno, porque en realidad Julieta cuando estuvo acá también, como que dijo que no quedó muy bien con vos, Juli Poggio. Ah, Juli Poggio. Juli Poggio, entonces le prometo. Sí, todos la odian a Coti básicamente, ¿no? No todos, la gente que no sabe soltar nada más. No, digo de las chicas, del grupito de las chicas. No, Juan Julián no me llevo re bien. Con Romina hablamos súper bien, creo también igual que tiene que ver con el entorno, que por ahí te dejas guiar un poco por el entorno, pero no. ¿Dónde está triunfando Romina? Me perdí esta parte. Está en un programa. En Editando Tele. En Editando Tele. Sí. Está ahí. Ah, y ahora está con un proyecto Pero sigue como ¿Diputada? No, no, gracias a Dios. Viene un proyecto. Gracias a Dios, mucha gente renunció. Eso está con un proyecto que te interesaba, Romina. Escuchá, va a ser un canal de cocina de recetas por YouTube. Me apagás. Es un canal. Apasionante. Igual. Tipo Paulina Cocina. Porque ella contó que es verdad que en la casa se destacaba mucho por cocinar. ¿En la casa de Pinamar va a cocinar? Sí, era el hermano. ¿Ella habrá pensado que iba a ser un programa de cocina cuando saliera? No digo, porque a lo mejor pensaba. ¿Qué pensaban dentro de la casa, Coti? ¿De qué pensaban? ¿O no pensaban? No pensábamos que era tanta la cantidad de gente que nos estaba viendo. No tenían ni idea de las famas que tenían. ¿Pero no referenciaron con otros grandes hermanos lo que había pasado? Es que sí, pero como... Creo que siete años no se hacía. Entonces era como... Y aparte ahora hay redes. Por ahí en redes nosotros decíamos quizás... Pero en los últimos hubo redes, ¿eh? Sí. Pero son... Ella no deja de ser chica, Marcela. Imagínate que con el último gran hermano vos eras chica, entonces no retienes eso. No, yo no había visto ni siquiera los otros. Por eso. Veía clips nada más. Entonces como que no... No me fijaba en eso. No sabías quién era quién de los otros. Una Colmenera. No, Colmenera no la conocía. Luna, sí. Luna, sí. Sí, sí, sí. Tresleguetis. 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 Claro, claro. Los que destacaron. Entre nosotros estábamos cuchareando el helado y hablando de estas cosas. ¿Qué pasó? Wanda Nara están. Los premios Gardel con Elegante. Ah, mira. Haciendo. Qué bien. Nos fue compañera. Alfombra. Alfombra roja. Ay, bien. María Becerra y Roger King a centímetros. Porque eso de las redes influencias. Qué mala que estuvo Carmen que te dijo que te hiciste la boluda, todo eso. No, Carmen no es mala. Es más buena. Yo la amo. ¿Más buena? ¿Y por qué te dijo eso? Hoy me quiso, hoy quiso aclarar cómo explicar eso. Nunca hay que aclarar nada porque después pasó el tema. Pero me puede decir lo que ella quiera. No me ofende eso. Ella siempre le pone humor a todo. Es muy interesante. Vamos a ir a preguntar a Carmencita. Mandale un beso. Hace mucho que nos preguntamos cosas. Hace mucho que nos la buscamos. Empezamos con otros quilombos. En este momento Carmen está muy tranquila como debe ser. ¿Sabías que hay otra forma de endulzar tus comidas más puras? Con más sabor. Más aroma. Más rubio. Más cabo. Con azúcar rubio más cabo de Ledesma tus comidas e infusiones tienen ese sabor que más te gusta. Mirá. Ledesma presenta azúcar rubio más cabo. Más puro. Más real. Más rubio. Más cabo. Ahora tus días. Disfrutalos con más sabor y todo el aroma. Próbalo. Sentir la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. Santa Fe, provincia. Mirá. Cuando terminás con las reuniones descubrís que un viaje de trabajo sigue siendo un viaje. La fe nos inspira. Santa Fe inspira y te espera. Turismo Santa Fe, provincia. Multicolagen de Natural Life es el único suplemento que combina los dos colágenos necesarios para prevenir el desgaste y disminuir el dolor de tus articulaciones. Cuando la vida te da elegir que sea natural. Natural Life un cambio natural. Es natural que con el tiempo el colágeno de tu cuerpo disminuya y comiencen los dolores en las rodillas las manos y la cadera. Probá con Multicolagen de Natural Life cuando la vida te da elegir que sea natural. Natural Life un cambio natural. Tenemos que pedir pizza, empanadas de helado todos los días porque hay una tranquilidad que en el estudio no huele una mosca. Lo que pasa es que nuestra NASA que viste siempre ella en la arena es nuestra proveedora de comida. Sí, pizza, empanadas todo tan rico. Todo rico. Está chupando a Nazarena en las vacaciones. Se come los cortes se pasa bien lo disfrutamos nos contamos intimidades lo pasamos bomba. ¿Vos sabés que es la detrás de cámara? Mañana contamos la tuya. Ahora quiero saber porque están desde hoy con el corte. Bueno, después en privado. En el corte me vas a contar. No, con diarrea. Antes del... ¡No! ¡Qué horror! Dios mío. Ay, no, qué tomate. Era un secreto. No, nada hay que ver. No, nada hay que ver. No pasa por otro lado. No, tengo una microcirugía mañana. Ah, bueno. Una micro. No podés comer. Claro. ¿Se conocen Cevión, nueva vitamina C en prácticas y en riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas en cualquier lugar? Probá nuevo Cevión masticable. Los virus pueden estar de los creadores de Vic llegó Cevión. Vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas desde la primera pastilla. Nuevo Cevión ayuda a fortalecer tus defensas en cualquier lugar. Y sí, vos... ¿Vos estás fingiendo buena onda porque dijeron que como estabas celoso en Maríx? No, no. Ya somos amigas que tenemos 12 años. Estás actuando, estás actuando. Bueno, pero las amigas también. Te da bronca, te da bronco. Ya de chiquitita se notaba que teníamos un perfil artístico. Sí, locas. Perfil locas. ¿Cómo nos volvemos a unir? ¿Cómo la vida? No es la lengua igual. Y lo mío también. ¿Cómo nos vuelve a unir la vida? Y asumida, nunca ni nada. Lo mío también. Y reyes. Y reyes. Y humildes. Y humildes, sobre todo humildes. La señora bailarina del Colón. En vacaciones. Bueno, mientras siguen hablando solas, si querés vender oro a lajas brillantes y relojes a precio internacional, cochería Richardi y compra oro 18 quilates hasta 29.500 pesos el gramo y si es una laja pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Richardi, desde mi absoluta confianza es el único que paga su alaja por alaja. Recorda, 4815 1547 o por WhatsApp al 11 2520 2520. Avenida Alvear 1572 Recoleta. Richardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Arroba, el ejército del AMB, lo estamos dando todo ahí también. Avisos parroquiales. Ahora vienen, ahora vienen, ahora empiezo a contestar mensajes al aire. Tengo una sorpresa para Coti, una buena. No es pestañera. Ay, no, porque si tienes eso no quiero ni ver otra vez. Ahora entra Alfa. Te traje una buena, buena, buena. Y si a Nina puede ir a hacer pis porque viene el corte. Ahí va. Ay, Dios mío. Muy buenas noches. Noche de martes en esta semana tan tropical que estamos viviendo en pleno otoño en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. ¿Cómo están hoy? Acá, en Noche al Dente, en este sillón del amor, en el living del amor. ¿Saben quién se sienta? ¡Belo Lucio, señoras y señores! O sea, recién la vi. Antes muerta que sencilla es una frase que se creó cuando se la vio a ella con el look que trajo hoy. Espectacular. Ya lloré de risa con dos palabras que crucé. Vamos a hablar de todo. Ahora al término de Lam en Noche al Dente. Ya venimos. ¿Dónde está la comida? ¿Qué? Uh, milanesas. ¿Con qué les acompaño? Arroz, arroz. Arroz. Arroz es buena pero capaz con una magia. Vegetales, vegetales, vegetales. Vegetales puede ser pero ponerme a cortar la verdura. Nuevo, arroz preparado, nuevo. Ah, preparado. Voy por ahí. Viene ahí, capo. A la hora del almuerzo o de la cena siempre hay gallo preparado en la alacena. Así es. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro a veces duele. Y cuando duele necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato un momento. Con alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. A veces siento que no me pasa el aire. Digo en tensión. Siento que lo puedo tragar. Cancelo planes. La ansiedad es un mecanismo adaptativo. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro pero créeme que no siempre lo estamos. Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Proba dos semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No creo que nada me olvide a parar. ¿Y vos ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. ¡Basta, Chorita! ¡Basta, Chorita! ¡Basta, Chorita! ¡Basta, Chorita! No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal. Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. ¡Basta, Chorita! ¡Te amo! Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como Tan, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta. Tan, preparemos el futuro todos los días. Nos une el amor a la comida. La emoción por el arte. El fútbol. Nos une mucho más que en mi idioma. Descubrí más de 90 destinos europeos con Iberia. Con una nueva generación de aviones A350. Europa, más cerca tuyo. Ya llegó. Ofertazos XXL. Hasta el domingo 21. Aprovecha. Puré de tomate check por 520 gramos a 135 pesos. Pasta seca check por 500 gramos a 159 pesos. 70% en la segunda unidad de almacén y perfumería. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas. Pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás. Cara de... Qué bien arrancar el día si... Finlandia. Un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor Tomás Trepsil que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúan tan solo dos minutos y duran hasta por cuatro horas. Decirle chavo al dolor de garganta con Strepsil's Intensive. ¿Cómo que no sabes qué? Confía en la adolescencia. No, papá. Es alguien que flashea confiando. Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Todos dicen Serenito porque está hecho con 90% leche fresca a la Serenísima y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito. Rico y nutritivo. Alta dupla. Es natural que con el tiempo el colágeno de tu cuerpo disminuya y comiencen los dolores en las rodillas, las manos y la cadera. Probá con Multicolagen de Natural Life cuando la vida te da a elegir que sea natural. Natural Life. Un cambio natural. Acá arriba nace el deshielo eco de los Andes. Un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. Eco de los Andes. Creada por la montaña. Perfecta por naturaleza. Actron. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? Tienes Actron. Actron. Alivio que calma. Cuando se abre una caja Arcor arranca la fiesta. Llegó el postre. Llegó la fiesta para tu boquita toda la noche todo y todo el día una mordidita una mordidita una mordidita de tu boquita una mordidita una mordidita de tu boquita bombones en casa listo el postre ¿Sabes por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina. Uso Cedal con ácido hialurónico y vitamina A que me ayuda a disciplinar completamente el frío. Nuevo Cedal con ácido hialurónico y vitamina A hidratación para tu pelo disciplina para tu frío. Quiero decirte dos cosas. Una es que el nuevo Ser Free es un yogur único sin edulcorantes y con las más ricas frutas. Y la otra es que elegimos a Flor Jazmín no solo porque es una gran bailarina sino también por cómo se mueve en la vida. Nuevo Ser Free alimenta tu fuerza. Aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial. ¡Lo maté! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice que soy una adicta al juego. Tengo dos adelante. ¡Buena criminal! ¡Mambo! Tenemos que entrenar mucho, fuerte y concentrado. Criminal es una bestia jugando. Es un miedo. Por ahí los videojuegos le pueden ayudar a los pies. Gamer Encontrala solo en Flow. Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás? Cara de mmm qué cosa más rica por favor. Por eso elegí Finlandia porque cuando lo probás te cambia la cara. Finlandia un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia reducido en grasas reducido en calorías y libre de sellos. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. Gracias. Padres madres esos que se sacrifican por sus chiquitos para que no se quemen para que no se manchen en busca de una hamburguesa hecha 100% de carne y a la parrilla pensando en sus hijos y un poquito en ellos también. El secreto es alical analgésico para el dolor de cabeza antiácido para el malestar estomacal. Alicard nos vemos mañana. Un pedazo de sol la niña de mis ojos Vas a tener una sonrisa de oreja a oreja Bienvenida Mariana Bienvenida Mariana Fabiani a América Muy pronto Pero esto no es yogur es queso para untar Ya sé pero también es un clásico Mirá ese desayuno matecito, tostadas y queso para untar la serenísima clásico El clásico de mis mañanas En todas tus mañanas clásico para untar LEDESMA presenta Azúcar rubio mascabo Más puro Más real Más rubio Mascabo Ahora tus días Disfrutalos con más sabor y todo el aroma Próbalo Se habla mucho de las cosas que salen mal Pero muy poco de las otras Las cosas que siempre salen bien Un beso de un hijo Mirarse a los ojos Escuchar Tienen menos rating Pero ahí están Saliendo siempre bien Como Matarazo Que siempre sale bien Matarazo Elegí disfrutar Con Pamela Una mañana mejor que la otra Su madre le hizo jurar ante un crucifijo que era virgen Te pido que digas la verdad ante la cruz de Cristo ¿Dijiste la verdad? No Mañana viene Aníbal Pachano Desayuno americano Con Pamela David Mañana a las 10.30 Por América Nuestros cuerpos Nuestra voz Nuestras axilas Nuestra elección Depiladas Con pelos O con marcas No importa como sean Todas Merecen el mejor cuidado Por eso cuando elegís DAV Elegís más que protección Único Con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Probadab Y sentí la diferencia Desde el primer uso Me siento hermosa Con mis axilas Posdata Además de tomar agua y glasear Roberto retomó Las clases de yoga Y se lo ve mucho más relajado Atentamente El corazón De Roberto Carcillo Cuando tu corazón Hable de vos Que hable bien Glasear El agua baja en sodio ¿Necesitas un experto Para un efecto lifting? Nuevo Nivea Celular Expert Lift Con el innovador ingrediente Antiedad Bacuchol Aumenta la producción de colágeno En cuatro horas Para un efecto lifting Y redefine visiblemente El contorno facial Desde la primera semana Nuevo Nivea Celular Expert Lift Con Bacuchol Reinventa tu piel Si te metes en el corazón Del nuevo skip bioenzimas Vas a descubrir El mejor skip de la historia Su fórmula biodegradable Con enzimas de origen natural Limpia profundamente la ropa Cuida las fibras Y mantiene vivos los colores Por más tiempo Nueva skip bioenzimas para diluir Probá el nuevo formato Kermin de nueve lavados Está riquísimo ¿Cómo me dijiste que se llama esto? Es un smoothie ¿Me tenés que dar la receta? El secreto es usar sí Que es 100% de origen vegetal Con el sabor de las almendras tostadas Y una cremosidad inhumulable ¿Para qué más lo usas? Lo puedo usar para lo que quieras Para cortar el café Comer con cereales y frutas Y hasta para hacer un mincito marmolado Pero esa es mi receta Bueno, por eso no se lo voy a hacer Mejoré todo lo que podés hacer Con el poder vegetal de Silk Silk Expertos en nutrición vegetal A la suerte hay que ayudarla Si querés que tus sueños se cumplan Juega al Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 370 millones de pesos ¿Y sentís que la gripe arruina tu noche? Usa Vic Vitapirena Forte Que alivia fiebre, congestión nasal Dolor corporal, dolor de cabeza Y dolor de garganta ¿Lista para conocer a mis papás mañana? La gripe interrumpe tu noche Arruina el día siguiente Vitapirena Forte El poder de Vic en un té Para aliviar sus principales síntomas ¡Claro! ¡Súper lista! Manda la gripe a dormir Y despertá como nuevo Vic Vitapirena Forte ¿Querés que la señal de Wi-Fi Llegue perfecta a cualquier lugar de tu casa? Con Telecentro por solo 3.299 pesos Podés tener internet 1000 megas Más Wi-Fi Mesh Para aprovechar hasta el último rincón de tu casa Telecentro 1000 megas Más Wi-Fi Mesh Internet llega a toda la casa Incluso hasta Altillo Donde encontré esta hermosa obra de arte Ahora está en mi súper habitación Internet 1000 megas Más Wi-Fi Mesh 3.299 pesos Telecentro Conectando con vos ¿Cansado de alquilar viviendas rocas Tu casa propia? Viviendas rocas Cuotas fijas en pesos Viviendas rocas ¿Qué esperas? Si tenés ahora mismo tu vivienda roca Mirá No lo puedo creer Viviendas rocas te da la posibilidad De tener tu casa propia En cuotas fijas Y en pesos Cuotas inamovibles Comunicate ahora Con Viviendas Roca Y tenés ya Tu casa propia Y tenés ya Tu vivienda roca Todavía seguimos Falta mucho más Porque está con nosotros ¿Sabés quién? ¿Quién? El Cone ¿En serio? Tu novio, marido, futuro bailarín Bienvenido Cone Alán Bienvenido Hola Con este aplauso Cone Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo la ves a mi angelita? Hola Te la presento Te extrañé ¿Te conoces? Ay te extrañé Cuatro días Cuatro días Te fuiste a Uruguay Fuimos a Uruguay Sí Estuvimos haciendo el giro por allá Partido de beneficio Partido de beneficio Por unos chicos allá de Melo Y bueno Después fuimos a Montevideo Visitor a un amigo Así que Un beso a toda la gente de Melo Que es divina Escuchame Cone ¿Bailan juntos? ¿Bailan separados? Ajá Y bueno Estamos esperando la reunión No sé si esta semana O la semana que viene Tendremos la reunión Y ahí veremos las condiciones Y bueno Vos sos tronco ¿no? Por lo que me dijo Sí, depende Depende Me dijo cuarteto Cuarteto Reggaetón Reggaetón también Reggaetón Cumbia también me puedo defender Ah, tres ritmos Melódico ahí medio Un melódico podemos robar El melódico se roba Un disco también Estamos practicando Bachata también Te faltan 15 Cone Tenemos dos meses casi para practicar Así Están endemoniados Con que quieren bailar juntos Y sí Es una de las posibilidades Que quedaríamos Hay que O sea Hay que ponerse A disposición De lo que quiera la producción Es una de las condiciones Que nosotros Me gusta que seas más flexible Que quedaríamos Yo quiero bailar con Es Coti La cabezadura Y sí Así me conocieron Es verdad Muy bien No, no Es que me traen una idea Y no se me va ¿Vos sos celosa Si a él le pones una bailarina? No es por eso Más que nada Sino porque Como conté Tenemos como un fandom Que siento que Si bien Como decía Janina Pero no van a ir los dos al teléfono Van a tener mucha mala suerte Pero puede ser que por ejemplo En un teléfono vaya uno Al teléfono siguiente vaya el otro Y le estamos haciendo gastar mucha plata A la gente que nos va a bancar Vos entiendo que decís De unir los fandoms Pero si Tirelli les dice Que los quiere separados Y él baila con una bailarina Que tiene que hacer una corea un poco hot Y se le sube encima Y con poca ropa ¿Te das celoso? Ah bueno Le das tú No me imagino Por ejemplo Y en el baile se frotan Pasan Es profesionalidad O sea aparte Si es que bailamos Digamos También me tocaría a mí Hacer lo mismo Y con él no me haya ningún problema Pero ¿Quién es más celoso? Ahí eso ¿Qué pasa? Un poco los dos A mí también me haría cosa Ver la Que estén haciendo eso Pero es como dice Coti Un poco de Sentido común Que es trabajo O sea si viene un ritmo Y baila con un bailarín Y viene beso Claro Pero hay muchos bailarines Y bailarinas Que se después terminaron Y hay un montón de parejas ¿A poco le digas esto? Bueno chicos Nos incentivamos En base a ese pensamiento No había actrices No había actores Muy bien Tampó la boca Tampó la boca Muy bien Tenés que confiar en el personaje Totalmente ¿Qué pasó con la carta? ¿La sacaste de internet? ¿La que le escribiste? ¿Te acusó tu novia? Ah acá te le he echado No la carta A ver En realidad La frase esa que leyeron ustedes Sí La saqué de internet O sea no escribo Bueno soy un inventador de frases Yo creo que todos sacamos frases de canciones y demás Sí fue sincero lo que pensé Por eso le escribí en carta Muy bien Lo eligió Lo eligiste Totalmente Claro Hizo la elección Totalmente Claro Lo buscó Eso vale mucho Lo que vale la intención Claro Sí no me encanta Aparte sabe que me gusta mucho Pero lo genial fue que vos al toque dijiste No no esto lo sacó de internet Absolutamente Este lo conozco Y eso que hace poco Pero sí Está bueno Yo entonces estaba viendo Y le digo Pepe Le digo No se dio cuenta de la rosa Porque ya Habíamos traído Y cuando dice así Digo Ah bueno Esto no lo puedo creer Digo sobre qué No te conoces Busqué para que traen las flores Le mandaste las flores El lobo Y se quita de la carta No pero no me quejé Digo porque me di cuenta De que no era él Pero hermoso La verdad que me sorprendí Pero mirá como se sacó la ficha No así que No miente No 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 Es que es fácil ¿Cómo es la convivencia Sin cámaras? Espectacular ¿Mejor que con cámaras? Sí 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 Lo vivimos más Más intenso aún Disfrutamos muchísimo más De hecho bueno En el día casi no estamos nunca Porque cada uno tiene sus tareas Y la noche es más Más linda Tenemos mucho para ofrecer En el bailando Son más nocturnos Son más nocturnos Que mañanero Sí Qué tímidos Daniela contó Bueno lo confesó Mañanero Que ella de la mañana Sí o sí Dos veces dijo Que con Tiago Se levantan a las 6 de la mañana Para esto Antes de irse Que lo cuenten editando tele Que es su programa Bum Bum No la pueden ni ver ¿Vos quedaste así Diago con alguien De la casa? No De hecho hace Media hora me llamó Alfa Estuve un conversón Un rato largo con Alfa ¿Val bailando? Ah estaba ahí Que quiere ir un poco De digamos Quiere ir más Acompañante de piso Que a bailar ¿Acompañante de piso? Pero porque no se anima ¿Qué quiere hacer la previa? Marcelo le pone un rol No Sí la verdad que Dice que va por el lado humorístico Quiere estar acompañando Que no se anima a bailar Alfa ya no sabe Elos Arturo Elos Arturo Sí de hecho está hablando De hecho está hablando de Marcelo Bueno igual va a estar en polémica en el bar Claro Sí Sí ya está de hecho Van grabó el piloto Y también quiere estar ahí Acompañante de piso Es espectacular Como un rol raro Marcelo Hay que entrenar Estuvo Paddy Jones Bueno Paddy baila Bailó la mole Paddy bailó toda la vida Gente grande Bailó mucha gente rara Es verdad Yo era mayor cuando bailé también Claro Mejor no recordarlo Mejor no recordarlo Bueno Marisa suerte con tu micro cirugía Mañana Venís Venís mañana Te reemplazamos Claro Vengo con el suero Vengo con todo Venís dopada Venís cirugiada Gracias Cone por venir Lo mejor para ustedes en el bailando Nos vemos mañana A las 8 De 8 no sabemos cuánto Pero a las 8 Estamos acá